Bolivia Joven presenta El Q de Show, que llega a ustedes gracias a Después de la fiesta, vence el malestar con Resaca. Resaca es la solución a los males fiesteros. Es de droguería Inti, porque con salud, todo es posible. Mejoramos el servicio a todas las familias bolivianas. Las madres y sus hijos son la prioridad para el CEGIP. El CEGIP, con su pueblo. Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar, con crédito directo y sin bancos. Solo Entiendo Hogar, la felicidad está aquí. ¡Bienvenidos a la sexta temporada del Q de Show! En esta noche les traemos una gran invitada. Psicóloga, directora musical, compositora y cantante nos acompaña Gardenia. Junto con Freddy Valle en la entrevista. No te pierdas el desafío a tu conductor con Fabio Espejo y un invitado mágico. En realidad perdida, hablaremos de los vertugos de Anakin Tancara. Los mejores momentos captados detrás de cámaras en el backstage con Fabio Espejo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. De esta manera comenzamos el Q de Show en su sexta temporada. ¡Agradecemos todos los comentarios que nos llegan a las redes sociales! Y les mandamos un saludo a... Miguel Centeno que nos escribe, es muy linda y canta hermoso. Fabiola Cava que también comenta, Gardenia hermosa. Y Yaui Salinas que nos escribe, por fin veremos a la mujer más hermosa de Bolivia. Muchas gracias por todo el apoyo. Y empezamos con el desafío a tu conductor, junto a Fabio Espejo y un gran invitado. ¿Cómo están queridos amigos? Comenzamos el desafío a tu conductor junto a un crack, el mago Bayron. Mago Bayron, bienvenido. Fabio, ¿cómo estás? Muy emocionado, un fan más Bayron. Muchas gracias, yo contento de estar otra vez en este set maravilloso Q de Show. No sabes cuántos recuerdos tenemos en este lindo programa. Contento de estar y contento de estar con ustedes también en casa. Sí, Bayron, realmente han pasado muchas cosas aquí. Lo del alambre, lo del tornillo, que nunca... Supimos qué pasó, ¿cómo lo deseamos? La verdad, yo tampoco me acuerdo, pero en su momento ha tenido que ser mágico. Y lo del alambre, siempre que venimos al show, siempre que venimos, nos reunimos, lo recordamos. Es un momento muy bonito que pasó. Pero ahora estamos para hacer magia. Y hoy vamos a hacer un experimento de influencia extra psicológica. Mira, yo tengo acá, en esta billetera, un papel. Creo conocer, creo saber lo que tú vas a hacer. Por eso traje una baraja con 52 cartas, todas diferentes. Te voy a pedir que vayas bajando las cartas así, una por una, y que te detengas cuando tú quieras. En el momento que tú sientas detenerte, te detienes. Vamos bajando una por una acá, y cuando tú quieras, te detienes. Vamos, traiga, tira. Sigue, sigue. Vamos, ah, fluido, vamos. Vamos, 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 vamos. Y cuando tú quieras, te detienes. Bolivia gana y se va al mundial. Se va, se va, se va al mundial. Ya, muy bien. La llapa. Y a ver, no, me la está charlando el Bayron. Una más. ¿Esta es la última? No, no es la última. ¡Esta es la última! Ok. ¿Quieres detenerte ahí? Sí. Te hubieras podido detener en esta, en esta, en esta. Pero, te has detenido ahí. Sí. ¿Cierto? Ajá. Bueno. De alguna forma, yo sabía que te ibas a detener ahí. ¿Cómo es eso, güey? Porque yo te dije, que anoté en esta libreta. Acá tengo un papel. Solo un papel. ¿Ya? Y acá tengo algo escrito. ¿Te detendrás en el 9? Un aplauso para el mago Bayron, Dios mío, oye. Es que he tenido nueve exnovias este año. Ya, no. Es la influencia extra psicológica. Todo tiene que ver con el mago y contigo. Las energías. Mira. Te voy a pedir que te... Vamos a hacer una cosa. No, ya, ya me ha sacado de onda, Bayron. Vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo dos pañuelos atados acá. Vamos a tratar de hacer algo increíble. Vamos a intentar desatar uno de estos con la mente. Vamos. Entonces ahora, los dos, para lograr un mismo objetivo. Para que los dos juntos tengamos éxito. Concentrémonos en el negro. Ya le voy a poner todo mi key. Vamos. Ponte, pon tu key. Más, 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 más. Oh, 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 Bayron, ¿cómo lo hizo? Oh, ya, muy bien. Oh, un aplauso para el mago Bayron. No lo hice yo, lo hicimos los dos. Porque cuando dos personas o más se concentran en un solo objetivo, son capaces de lograr cualquier cosa. Wow. La unión hace la fuerza de eso. La magia es el arte de realizar cosas imposibles, que aparentemente son imposibles. Y yo, el mago Bayron, daré un taller donde enseñaré a tus hijos a realizar cosas que para la demás gente es simplemente imposible. Toc, extraño mis zapatos para bailar. Amaba bailar cada fin de semana. El ritmo era mío que comías en la jarada. Al medio me movía y todos me seguían. Hasta que un día me pasó algo que tenía. La luz ya me secaba, sin gafas ya no andaba. Sus ojos le dolían y apenas caminaba. Si tú también sufres de fiestofobia, resaca. Elimina el miedo a los males y esteros. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Vente libre solo en farmacias. Mejoramos el servicio para todas las familias bolivianas. Hasta este momento, para sacar del carnet de identidad a un bebé, tengo que sentarlo encima de la madre, encima del padre. Y luego tengo que poner una sábana para taparla a la madre. Tengo que esconderla a la madre o esconderla al padre. Estamos comprando sillas para bebés en todo el territorio nacional para que podamos sacar carnet de identidad también para nuestros bebés. Las madres y sus hijos son una prioridad para el CEGIP. El CEGIP con su pueblo. Malestar estomacal, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz e indisposición. ¿Te suena? Son los males fiesteros. Para cometirlos, toma, resaca. El analgésico y antiácido efervescente que te alivia de los males post-fiesta. Diluye un sobre en un vaso de agua y olvídate del malestar. Resaca es la solución a los males fiesteros. Y es un producto de Droguería Inti, porque con salud, todo es posible. Yo no sé si es el agua, la tierra, el sol, el lugar geográfico que tiene Cochabamba, pero la verdad es que es impresionante el talento que tiene su gente. Y no es de ahora, esto viene desde hace muchísimos años atrás y no nos deja de sorprender porque cada cierto tiempo salen esas joyitas o esas flores que no quiero decir dentro del pantano de Bolivia, no, 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 no. Pero sí esas flores que resaltan y que muestran el talento y no solo el talento, sino el trabajo y la capacidad de ser artista. Hoy me acompaña un artista que tiene nombre de Flor. Sí, pero todos la conocemos y es increíble lo que hace en el escenario. Aparte que también nos está conquistando no solo en redes sociales, sino con su talento día a día. Sí, con nosotros la vamos a conocer y vamos a disfrutar de su talento y su presencia y su calidad artística junto a Gardenia. Vean. Hoy en el Cude Show nos acompaña Gardenia Moruno. Gardenia Rizel Moruno Terán, licenciada en psicología, directora, compositora y cantante. Empezó en el canto desde sus 5 años con el apoyo de su papá. Al cumplir los 13 años, ingresó en el mundo de la televisión y festivales musicales. A los 16 años formó parte del grupo folclórico Surimana. Posteriormente decidió lanzar su carrera como solista. En 2018, ingresó en el reality show Factor X, donde vivió momentos intensos y muy emocionantes. Participó en festivales internacionales con grandes éxitos musicales como ser Bolivia, Llora el Corazón, Aquí Estoy, entre otros. En el Cude Show se presenta hoy en la entrevista con su característica sensibilidad y su tierna voz. ¡Nos acompaña Gardenia! Señoras y señores, con nosotros nuestra querida Gardenia, ¡por fin! ¡Al fin! ¿Al fin? ¿Cómo estás? ¿De cuántos intentos? No, ¿eh? Sí, o sea, la verdad para que la gente se ve un poquito. O sea, hemos intentado hacer la entrevista durante mucho tiempo, por tiempos y demás. Qué suerte que estabas con la agenda llena también, eso es bueno. Pero hubo una donde literalmente, pues, pasó algo muy duro. Sí, sí. Que tú ya estabas acá, o sea, ya habías llegado. O sea, no es que nosotros no queríamos, o sea, pasaje y todo. Ya estábamos con el chairito. No, ve, ya estaban comiendo y todo, así que, y pasó, pero ahora ya por fin se vio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Feliz, querido amigo, de estar en tremendo set, en un tremendo programa. Y felicitarlos porque sé lo difícil que es ser un emprendimiento independiente. Y ustedes son eso. Gracias. Y creo que como la mayoría de los artistas en Bolivia sabemos lo difícil que es luchar a uno solo. Qué feo decir eso, ¿no? O sea, qué triste que repitamos una historia tanto tiempo donde decimos, sí, la intentamos solitos, la estamos intentando, la luchamos. La estamos luchando. Y digas, guau, y bueno, reconocidos por nuestros esfuerzos, pero no hay un apoyo y un empuje por más talento que exista, ¿no? Sí, es bastante complicado y es un tema que, bueno, está rondando ahí para todos los artistas, creo que en todos los géneros durante muchos años. Es bastante complicado tener, digamos, un país a nivel, no sé, político, cultural, que diga, estos son nuestros artistas y vamos a apoyar a manera, aunque sea de defender nuestros ritmos, que sabemos que de un lado o de otro lado se quieren apropiar. Y bueno, tenemos tanto talento acá, pero no hay ese apoyo, no hay ese respaldo, ¿no? Y eso es lo que muchas veces duele, pero de todo lo malo siempre se saca lo bueno. Yo creo que también... Nos exigen a ser mejores. Exacto, nos obliga a ser mucho mejores y, bueno, pues a seguir luchándola. Yo creo que cuando lleguen los frutos de tanto sacrificio, de tantas lágrimas, de tantas caídas, uno lo va también a valorar el doble. ¿No ves? Exacto. Ahora, obviamente, este tipo de problemas que tiene nuestra sociedad, o sea, que es muy Bolivia, no puedo decir que es Latinoamérica, si bien existe, pero Argentina, Chile, Perú, apoyan mucho a sus talentos, ¿no? Y existe un comercio, una idea de un manejo cultural distinto. Pero en nuestro caso este discurso de no, no seas artista, ¿no? Te vas a morir de hambre, o vas a ser borracha. Vas a ser borracha, o mujeriego. Exacto. Que algunos sí son. Sí. O sea, pasa, ¿no? Pasa, ¿no? Estas cosas, ¿no? Terminan diciendo, uy, es difícil. Y no te dijeron eso cuando eras chiquita, o...? Mami, te voy a quemar ya un poquito, pero te amo ya. La historia comienza con... O sea, mi papá descubrió que yo tenía... Que yo cantaba afinadito. Él no es músico, mi mamá no es músico, o sea, no tengo en la familia cercana gente que sea... Alguien que tenga... Entonces, dijo esa chiquita... ¿A qué edad? A eso de los tres o cuatro años, mi papá cuenta que yo tenía muchas pesadillas, y sí me acuerdo, incluso me acuerdo de las pesadillas que yo tenía, eran muy fuertes. O sea, brujas y cosas así feas. Ah, ¿te enseñabas con eso? Sí, tenía muchos terrores nocturnos, le dicen, ¿no? No sabemos el motivo. Según mi papá, mucho me abrigaban para dormir, dice. Pero no sé. Ay, te daba fiebre, pobre. Tal vez, y despertaba en pesadilla. Pero yo... Ha sido tan fuerte que... O sea, era tan chiquita, pero yo me acuerdo que sabía que estaba despierta, pero era como que la pesadilla seguía pasando en mi mente. Y la única forma de que me calme, mi papá ponía sus cassettes, porque entonces había cassettes. No estoy tan viejita, por si acaso, pero había cassettes. Pero no, pero papá escuchaba cassettes, pues... Claro. Y ponía sus canciones, sus clásicos en inglés, que yo ni idea qué decían. Pero... Y él me hacía con eso calmar. Entonces, me imagino que yo he ido desarrollando eso de tanto escuchar, porque era cada noche. Cada noche la misma historia. O sea, sí, para ti te afectaba mucho. Bastante. Pero pasa mucho. O sea, tal vez ahora debes sentir, debes ser muy imaginativa, debes perderte en tu... Creo que la calidad de las pesadillas que tenemos es de la calidad de creativo. Es decir, algo así, porque me blocas mis pesadillas. Entonces, fue que me imagino que de esa forma entró la música en mí, más que todo. Y mi papá me dice, un día te he escuchado cantar afinadito. Él dice, en la nota, en la nota, en su forma cotidiana de decirlo. Y no sé cómo, pero él se dijo, esa chica va a cantar. Esa chica va a cantar. Y mi mamá, no, tiene que estudiar. Y ha sido una lucha de ambos, ¿no? Y al final era algo que a mí me ha empezado gustando. Yo digo, ha sido una decisión de vida, sin haber sido yo tan consciente, pero desde chiquita creo que algo me llamaba y era eso. ¿Y te llevaron? O sea, ¿tu papá te llevó a clases de canto? ¿O cómo te empezó a incentivar? ¿Cómo fue? Me pagaba. Es que había una temporada que yo había descubierto el ballet, el jazz. Me encantaba. O sea, entonces quería ser bailarina y estuve dejando de cantar. Y él se ideó. ¿Cómo la vamos a motivar? Me imagino que habrá pensado, ¿no? Y ya, te pago dos bolivianos por cada canción que cantes. Yo, una, dos, tres, cuatro, diez canciones, veinte pesitas. Entonces, de esa manera... ¿En casa? Me volvió a incentivar, sí. O sea, creo que... Nosotros hemos sido una familia muy humilde, podríamos decir, en situación de economía. Yo cuando nací vivíamos en una casa que no era propia, nuestra cocina era de adobe. Todos los días comíamos sopa de arroz y odiaba yo la sopa de arroz por eso. Pero mi mamá no me iba a decir... O sea, una niña no iba a entender que era lo único que había. ¿No? Entonces, no sé con qué esfuerzo. La verdad, y es algo que me emociona incluso porque un día aparecen y me traen un equipo de música. Era agua, tenía cassettes, tenía sus CDs, tres CDs, y bueno, pues los cassettes y un micrófono que entraba así doradito y no me acuerdo, chinito de diosé, pero he cantado con eso en casa. Todo era en casa. Y era el incentivo que tenía, ¿no? Oye, tu papi quería, o sea, te estaba, te veía. Sí. Oye, ¿alguna vez le preguntaste, o sea, papi, cómo me veías? O sea, ¿cómo era? Te cuento que, o sea, sé que su sueño era que cante, aunque con él no tengo, digamos, una, o sea, mi papá lo quiero y todo, pero no hay una relación de, oye, papi, charlemos así tan profundamente, ¿no? Porque, bueno, es un poquito más cerrado, pero me imagino, dice que su mamá le gustaba la música, pero por machismo no la dejaban, no la dejaban. Que me dice que alguna vez, bueno, ellos han nacido en Clisa, es un lugar allá en Cochabamba, y que en las coplas a ella le gustaba participar. Y que el abuelo, o sea, el papá de ella era muy celoso y que dijo, no, es más, no la dejaron terminar el colegio para que no sepa escribir, porque dice, para que se mande cartas con chicos. O sea, a ese grado llegaba. Qué increíble. Y entonces creo que ha sido como que el sueño frustrado de ella, y él al saber que le gustaba, ha dicho, mija, le gusta lo que a mi mamá. Entonces ahí ha empezado la fantasía de papá. El problema hubiera sido que a mí no me gustaba. Claro. Ahí yo creo que hubiera habido más roce. Pero tú te estabas alejando de la música y estabas entrando al baile. Y bailes música, pero me estaba gustando más el baile, no sé por qué. Y de la nada, ah, creo que estuve decepcionada de la música. ¿Por qué? Sentía que no había mucha oportunidad. Pero eso ya más grandecita. A mis once, once añitos, once, doce. ¿Te decepcionaste? Sí, o sea, sí, sentía que, no, o sea, miraba, yo creo que la primera artista que he visto en escenario por la tele era Ana Bárbara. Justo llegó, justo llegó a Bolivia, hizo su gira, y yo miraba, tengo ahí mis fotos imitándola y todo. Y no sé, tal vez en algún rato por mí, pues soy muy sensible, y dije, me entró la depres, seguro, y mi crisis de preadolescente, y dije, no voy a llegar a eso. Una chica acá no tiene apoyo, aquí en el país creo que no funciona eso, no creo que llegue, creo que me bajoneó eso. Mira, es lo que todos pensamos, ¿no? O sea, todos, en algún punto cuando ves, mira, míralo a Jimmy Fallon lo que hace, ¿no? Y dices, no, no. Yo, aquí, desde aquí, bueno. ¿Y aquí, de verdad? Yo, sí. Sí, es complicado. Sí, es complicado. ¿Y qué pasó? O sea, empezaste a bailar y a lo tomabas más de cañón. Sí, y yo todos los días quería ir a ensayar, y como que mi papá se dio cuenta de eso, y claro, me ha apoyado, porque la danza es parte también de lo que tienes que hacer en escenario, pero él no quería que deje de cantar. Entonces, ya, pues, ahí, el sueldito, el sueldito. Y a mí me venía bien, porque a mí me encantaba ahorrarme, aunque mis ahorros, no sabes lo que han hecho con mis ahorros. ¿Qué pasó? En vez de que yo elija mi regalo, habían roto mi chanchito, y en Navidad habían comprado un teclado, pero no era el color que yo quería. No, o sea, ya, es el teclado, pero me encantaba ahorrarme, me encantaba para querer tener mis juguetitos, hasta grande, o sea, tal vez no estaba ya en edad, pero yo siempre quería cosas de Barbies, o sea, casitas y todo, porque en mi vida, justamente por la situación económica de mi familia, he tenido dos Barbies. Dos Barbies, y muchas veces me discriminaba por una de ellas, porque tenía mi Barbie así morenita, gimnasta, y me acuerdo, o sea, ahora le decimos bullying, pero en ese entonces no sabíamos que era bullying, digamos, ¿no? Claro, no estaba tipificado como delito, ¿no? Exacto, exacto. Era parte de la vida y de acostumbrarte a eso, al mundo real, ¿no? Y en el colegio yo iba con mi barbecita, no jugamos con la gardenia, yo. No sé si era por mí o por la Barbie, pero, o sea, creo que también era por mí, porque yo era una chica muy, o sea, la educación que he tenido en casa ha sido muy rígida, era como que el examen es sobre 100, te ha sacado 98, ¿por qué? ¿Por qué no tienes 100? Así, ¿no? Y mi papá, así, reglas, y súper, la primera hija siempre lleva la huasca de todo, ¿no? Con el último, y, sí, mami, no quiero comer cebolla, ya, hijito, no comas cebolla, a mí, tómalas. Y vos, claro, y vos, de, ay, come tú cebolla. Sí, mami, a mí me obligaba, sí, pero, pero, sí, digo, mami, entonces, creo. Eso ha sido que seas muy dedicada a eso, entonces te alejabas, ¿no? Demasiado, entonces era, y también creo que mis compañeritas, porque yo estuve en mi, la primera, el primer colegio en el que estuve era un liceo, de pura chica, mi papá tan celoso, que vaya al liceo, digamos, ¿no? Súper celoso. Pero, qué raro tu papá. No entiendo cómo quería que sea cantante, y era celoso, o sea, pero, bueno, papás. Y creo que era así como que, no, ¿cómo van a hablar de chicos? Y yo les reñía cuando ellas hablaban de chicos, las trataba así, ¿qué les pasa? Malcriadas, estudian y no sé qué es. Y creo que eso ha hecho que las compañeritas, no juguemos con la Gardena, y con su muñeca, así, ¿no? Entonces. Su muñeca más de paso negrito. Sí, te juro, o sea, yo era mi muñequita, así, ¿no? Y yo, yo me acuerdo, o sea, que yo me iba a sentarme a los pilarcitos del colegio, me había buscado otras amiguitas. Miraba alrededor y todos eran grandes, ni más, solo, solo venía este mundo. Pero, bueno, después ya, ya tenía, una va creciendo y eso. Va cambiando un poco eso. Sí, ahí eran amigas. No, entonces, bueno, volviendo al tema de esa manera, era que mi papá otra vez como que volvió a poner en mí la práctica del ensayo. Nunca he pasado clases de canto hasta mis, no sé, veintipico, porque he entrado al Factor X y ahí como que ya había profe, sí. O sea, todo, todo era oído. Oído, sí, empírico y siempre he dicho mis mejores maestros y maestras eran los cassettes y los CDs de los artistas que yo escuchaba, porque uno se identifica y como que empieza a copiar algunas cositas hasta encontrar su esencia, digamos. Claro, claro, ¿no? ¿Y cómo te estabas encontrando? ¿A qué edad comenzaste ya a entender que esto era tu vida? ¿Cómo fue? A los once, doce te decepcionaste. Cuando, creo que esa ha sido la fase, esa ha sido la fase, ¿por qué? Otro motivo más para que yo vuelva a la música era como que, ¿te cuento que había un casting? Te he inscrito, mañana tienes que ir yo. Ah, bueno, entiendo. ¿De qué era el casting? Esto era así, voluntariamente forzado. Voluntariamente forzado. Ya, sí. Entonces, pero si no hubiera querido, yo creo que hubiera hecho berrinche y todo. Fui, era un programa a nivel local donde mostraban, digamos, jovencitos, chiquitos, niños cantando, porque yo tenía doce, trece años. Y no me acuerdo cuál, ah, mi primera canción fue Bandido, justamente de Ana Bárbara, me puse el sombrerito de Vaquera. Que me alegra que me lo hayan quitado, porque, o sea, siento que eso es copiar, digamos, ¿no? Después ya, más bien ya no lo he usado más, pero sí amaban a Bárbara. Y ahí tuve como que un bajón igual, porque el que estaba encargado del programa era como que, ¿no tienes técnica? Y yo, sí, pues, a oído, digamos. Y la técnica que él impartía tal vez no era la correcta para mí, entonces. ¿A qué le llamaba técnica? A cantar con el diafragma, más que todo el diafragma y demás. Me imagino que los ejercicios que nos mandaba hacer o que hacíamos con él eran correctos. Pero, bueno, ahora que, mira, hace poquito conocí a una coach que para mí es la más capísima, es Fulvia Fossati. Un beso a mi querida Fulvia. Entonces, he aprendido muchas cosas y es todo lo contrario a la educación tradicional del canto, ¿no? Entonces, no me sentía cómoda con lo que él enseñaba, porque eso me hacía perder el color de voz que a mí me gustaba escucharme. Entonces, ya me puse rebelde, porque cuando yo estoy incomodísima con algo, es muy notorio. Es demasiado, no puedo aguantarme. Y no me gustaba, entonces el señor llama. Señor, su hija ya no va a venir más al programa porque no hace caso. Y yo súper educada y todo, pero simplemente no me sentía cómoda. Claro, con la forma que estabas cantando. O sea, no te gustabas. Y obvio, ¿para qué vas a cantar? Y no lo disfrutaba. Así que, chao. ¿Qué hizo tu tatuación? Chao. Y yo salía a la tele, Uy, que para mí era, wow, estoy en la tele, así. Y mi papá me dice, ¿qué ha pasado? ¿No has hecho caso? Y yo, no, es que no me gusta cómo enseña. Creo que mi papá tampoco me entendió muy bien. Pero me dio un bajón porque dije, aquí acabaron mis sueños. Ya nunca más voy a tener oportunidad de estar en la tele, de cantar, así. Y ahí dije, realmente amo esto, porque por algo me está doliendo. Entonces, de ahí en adelante dije, bueno, a la oportunidad que se pueda dar. Y seguía cantando. Los escenarios eran las horas cívicas del colegio, cantando a mamá, cantando a papá y todo eso, ¿no? En el coro. Entonces, creo que ahí fue cuando ya tenía más noción de todo esto. Pero creo que la estocada final, así para decir, esto es lo que amo, fue en bachillerato. Porque mi mamá, ¿y qué vas a estudiar? Te empezó a decir, ya, ahora hay que estudiar, ¿no? Y yo, medicina, medicina, me encanta. Y me encanta, o sea, me encanta. Y fui al propedéutico, después dije, no, bioquímica, porque más tiempo voy a tener para cantar. Lo mismo, o sea, iba a ser bastante complicado. Y dije, ¿qué es lo que hago? O sea, ¿qué quiero de mi vida? ¿Un escenario o un laboratorio? El escenario, dije, ¿no? Pero, y mi mamá, ya, este, ¿qué vas a estudiar? No sé. No sé, mamá, ¿qué voy a estudiar? Estaba seis meses perdidos en el propedéutico de una carrera que no me iba a hacer sentir feliz. Claro. Y, bueno, mi mamá trae, te he inscrito a psicología. ¿Te he inscrito a psicología? Tienes que estudiar. O sea, aparte de comprártelo tu teclado en otro color. Sí, con mis ahorros. Con tus ahorros, te eligen tu carrera. Me han elegido mi carrera. Ya, bueno, no está mal psicología. No, pero aunque muchos tíos me han dicho, ¿qué tiene que ver con la música, con lo que te gusta? ¿Por qué no haces la comunicación? Y yo, me intentaré. Y yo era de las personas que, si entro a una carrera, la tengo que acabar. O sea, cuando yo me meto, porque también estaba como que mi papá por debajo con sus indirectas. Tengo un sobrino que ha entrado a Economía, después ha hecho perder plata y a sus papás, ha entrado a Derecho y así, y nunca sale. Y yo no quisiera que eso pase conmigo. Y yo, me está indirecteando. Que yo se ha entrado a Economía, ha hecho perder plata y luego se metía a Derecho para recuperarla. Y para no hacerle perder plata, yo a la estatal. Y desde el inicio, porque mi mamá dijo, ¿a qué universidad? Tú dime, ¿qué carrera? Y habían privadas, estaba la católica. Mi mamá me dice, entraba la católica porque siento que es un ambiente más como del colegio. Yo tuve un cambio de colegio. Me gané una beca en el alemán Santa María, que es otro colegio. Y ahí igual fue otro choque porque de puras chicas a un curso mixto, yo odiaba a los chicos. Yo no me miren, no me toquen cochilo. ¿Y no tuviste chico en colegio? No, mi mamá era la profe del colegio. Así que... Ah, bueno. Pero ella era la profe del paralelo. Ya, pero igual. Pero igual, o sea, no, nunca he sido traviesa, ¿para qué te voy a mentir? Nada, nada, ni... Mi primer chico ha sido, mi primer error, mejor dicho, ha sido... Después te cuento, chistoso es, con aprendizaje y todo. Entonces fue prácticamente saliendo del colegio. Prácticamente saliendo del colegio. Una mala experiencia, pero que ha enseñado mucho, pero... Ah, ahorita vas a contar, pero a ver, ya la pregunta es... Lo del colegio... Sales del colegio, en bachillerato ya sabes que... ¿Y cómo eliges? Ya estabas entrando en psicología y... Ya estaba inscrita en psicología, no he elegido, pero... Ya está bien. Mi mamá debió decir a esta chica, no le gustan los números, y verdad, o sea, no me gustan los números, y casi me aplazo por matemáticas. Yo era muy dedicada y todo, pero, Dios mío, matemáticas, física, química, no me querían. Ya. El profe de física sí me quería. Ya, es sí. Y me decía, Gilguero, así de profe Rolito. Uno siempre tiene a su profe mimado, ¿no? Gilguero, salí de voluntaria a la pizarra, y yo, no, no he resuelto, así. A mi mejor amiga, que justo se vino a vivir aquí a La Paz, ella me hacía y le decía, trae tu cuaderno, aquí está mi tarea, copiando. Gilguero, no todo en la vida, es cantar, y yo, sí, profe. Entonces, él, súper bonito, o sea. Qué lindo. Pero, entonces, mi mamá debió decir, como que esta chica, no, con los números, ya, psicología. Primer semestre, psicoestadística. O sea, yo, números. Números. Números, ya, ni modo, pues. Pero he aprobado. Hay que sí, claro. No sé con cuánto, pero he aprobado. Y ya el primer semestre lo he sufrido, porque estar en un colegio, digamos, era de monjitas y todo, donde los asientitos, pues, no tienen los clavos rompellines, así, ni los chicles pegados a la estatal, que tiene ahí todos. Un poquito complicado, sí, sí, sí. Y los de economía peleándose, te están gasificando a este lado. La San Simón es un poco complicada. ¿Dónde estoy? Así, para mí era, el primer semestre lo he sufrido, pero, como te digo, cuando yo entro a algo, tiene que ser acabar. Yo dije, no, si quiero hacer música, este es mi requisito, entonces tengo que tener mi profesión. El segundo semestre me toca análisis de la conducta, psicología genética y, qué lindo. Después proyectivas, qué hermoso y que no sé qué. Me agarró. Te agarró. Me agarró y para mí es la carrera más hermosa del mundo. Muchos de mis familiares me decían, ¿qué tiene que ver psicología con la música? Artísimo. Totalmente. La música es terapia y yo creo que hay muchas cosas en mi vida, tanto personales como del mundo musical que tal vez no hubiera podido elaborar fácilmente si es que no tenía mi carrera. Y yo, ay, eso me ha dicho la docente que no hay que hacer fuera tóxico, así digamos. Oye, además te ha llegado a entenderte y a entender mucho comportamiento, no solo de tu familia, sino tuyos y de un entorno que a veces cuando tiendes a ser muy histriónico, cuando está el arte de por medio, no te entiendes y termina siendo un relegado y en tu misma música lo expones así, ¿no? Tal cual. O sea, con tus composiciones medias así, no, no, yo no voy por este lado o te vas al lado excéntrico. Entonces, te ha nivelado y lo has entendido así. Artísimo. Yo creo que se ha combinado muy bien con toda la vida musical, artística que yo he querido y he decidido llevar. No me veo detrás de un escritorio atendiendo pacientes, la verdad, porque de todas formas si tuviera que dedicarme a la psicología sería infantil, eso es lo que más me llamaba. ¿Saliste? He salido, sí, titulada y defendiendo la tesis, sufriendo un montón. ¿De qué fue tu tesis? Arteterapia. Ah, bueno. La hicimos en Aldeazos, que fue también mi lugar de práctica y todo el voluntariado que hay que hacer, así que ha sido, para mí, uf, yo estuve. Una experiencia hermosa. Qué lento. Pero no me contaste en qué momento ya te agarras y dices, es la música, o sea, empiezas, sales del colegio. Ese rato, sí. Cuando, o sea, me dije psicología, los horarios bien, no, no hay problema los fines de semana, puedo hacer música a la par. Es esta la carrera. Porque me decía, imagínate, yo creo que hubiera tenido que dejarlo. No, entonces, ese momento dije, o estoy eligiendo algo que, lo que ni siquiera sé si me va a ir bien, para, no sé, estudiar cualquier cosa de mi profesión, pero venga, voy a tener mi título para que mi mamá no me diga, te he dicho que estudias, ¿no? Y además es, mira, mucho uno puede, los que hacemos estas cosas, podemos decir, no, que hay que emprender y que un título, la verdad es que un título es una llave. No es una llave que te dan para muchos candados, puede ser que nunca la utilices, puede ser que esa llave nunca, nunca sea, digamos, necesaria para tu vida. Exacto. Pero lo interesante de eso es que en algún punto puede ser que algo falle o puede ser que algo se enlace y ahí está tu llave. Aquí está, ¿no? Entonces, lo abres y dices, oh, mira, aquí está. Entonces, la verdad es que hay que valorar siempre esa situación, no como una obligación, sino como algo, ver lo que es algo más que se te está dando, ¿no? Cuando uno es más changuito, no entiende que tal vez, ay, como me exigen, como que he escuchado hoy en día que está, mamá quiero ser youtuber y las mamás se quieren volver locas y los hijos no entienden que también es necesario para seguridad de su vida tener varias fuentes de ingreso. Totalmente, cualquier rato, o sea, porque puede ser que llegues a ser, no sé, Germán Garmendia, ¿no? O sea, y dedicarte al YouTube, puede ser, pero puede ser que también tengas tus tres meses de fama, ¿no? Como ha habido otros youtubers que lo tuvieron y después qué, ¿no? Después qué haces de tu vida. Entonces, siempre es bueno pensar en cómo te vas construyendo y es cierto, los papás no lo saben decir así, pero esperemos que nuestra generación sí. Yo digo... Ya me meto a tu generación, yo soy más viejo, así que no me metas en cuenta. No. Pero es real. Yo digo, hay tres cosas que uno tiene que tener, un sueño, un negocio y una profesión. Sí. Sí o sí, para garantizarnos, uno siempre va a funcionar. Uno más por eso. Entonces dices, voy a poder cantar los fines de semana. ¿Y cómo hacías para cantar los fines de semana? En ese entonces no estaba de solista. Ya. Yo entré a una agrupación folclórica femenina changuita a mis 17, o sea, estando en colegio, porque justamente la profesora de música era integrante de una agrupación, me invitó. La actividad laboral con ellas no era nada cargada, era alguna que otra vez, ¿no? Ahí he pagado mi derecho de piso. Ya, ¿por qué? Como todos los artistas, ¿no? Había, o sea, siempre dicen que el primer grupo es el más difícil y verdad, porque había, digamos, cosas que uno no sabe, que ahorita me doy cuenta y dije, ¿cómo yo he pagado el video? Yo no era socia, yo no era dueña, yo no era ubicada. Ah, o sea, querían pagar el video. Ese tipo de cosas. Todas tenemos que aportar. O esta tocada va a ser para los pósters, la siguiente tocada. Esta también va a ser para los pósters. Yo, a ver, ahora que me digan eso, y eso, pues, a los pósters, digamos, ¿no? Ya. Entonces, ha tenido de todo un poco, pero yo creo que ha sido un buen pie de inicio porque, obviamente, estaba el folclore, que es lo que más amo, era un grupo folclórico, he aprendido muchísimo lo de las armonías y voces, porque yo ahí no era principal, yo hacía segunda voz, hacía armonía, y sí tenía algunos solos, entonces me ha ayudado muchísimo, pero hubo un momento en el que dije, no, no está yendo a donde yo quiero, hay mucho pelear. Entonces, no quiero así, no quiero graves entre mujeres. Dice, ¿no? ¿Por qué? Para comprobar, otro grupo femenino me metió. Sí, ya, igual, lo mismo. Acabó ese proyecto y dije, bueno, me di un lapso de un tiempo, pero no solamente por mí, y no solamente porque el grupo andaba mal, sino porque había una persona que afectaba demasiado a mi vida y quería cambiar a la gardenia que había conocido por la gardenia que él quería tener. No me digas que era tu chico. Sí, mi error. ¿Tu error? Errorcito, le digo. Ya, ¿cómo lo conoces al errorcito? Mal, grave. Teníamos una gira acá en La Paz, justamente, de medios. No, sí, comad. No. No, no. Tenía otra profesión, pero él era como que familiar de la persona que hizo la agenda de medios acá. Entonces, el señor no pudo ir un día y apareció y yo las llevo, me pareció muy amable. O sea, una chica que ha sido súper agarrada en su casa, así como que de ese cajoncito no sale mi hija, digamos, ¿no? Y estabas de gira. Y estaba de gira y como que a mis 18 años, uno pues quiere explorar, así como que, ¿qué será tener chico? Normal, sí. Es que para que veas que era tan rígida la formación que hasta eso lo veía mal. Porque mi papá, después de que salgas de la universidad recién, puedes tener un amigo, amigo, así. Bueno, así debe ser. Entonces pasó eso, como que al primer chico, en mi poca libertad de tres días, que se acercó, como que, ay, mi príncipe. Mi príncipe, sí. No tenía nada de príncipe, grave. Entonces fue así y yo ya estaba acabando el colegio, ¿no? Como que fue una relación a distancia. O sea, ¿te arreglaste? A los meses, o sea, éramos como que, no había WhatsApp todavía. Así que por mensajes, sí, una llamadita oculta, porque igual escuchaba en mi casa. Yo todo el día paraba, universidad, casa, digamos, ¿no? Entonces estaba de moda el messenger. ¿Cómo era? Messenger, ¿no? Sí, messenger, bueno, independencia. Te movía la pantalla. Ah, sí, el messenger. Sí, 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 sí. Entonces, alguna vez que yo iba al internet, porque no teníamos internet en casa, semistareitas, hay un correo, así. Así era la cosa. Estabas en esa, ya. Sí, a distancia, pero era como que la inocencia que no me dejó ver desde un inicio las conductas malas que a pesar de la distancia esa persona podía ejercer. Te empezó a controlar y cosas así. Súper manipulador. O sea, yo digo, me conoció cantando, ¿qué queriendo vos te metes con alguien que está en la música si no quieres? Que cante, o sea. Si eres celoso, celosa y de consejo, o sea, no lo hagan porque van a sufrir ambos, ¿no? Entonces era como que, sí, déjalo el grupo. O cuando yo tenía que salir, ah, seguro estabas con algún chico. Hay de mí si algún chico me saludaba cuando él alguna vez iba a visitarme. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Y cómo? Había mucho control. Oye, re inseguro también ese tipo de muchacho. Y ni siquiera era muchacho. Ah, no. Me llevaba nueve años. No parecía, no parecía porque, bueno, supongo que la vida no la ha tratado mal hasta ese entonces. Aunque cuando ha terminado le he dicho, ¿qué es esto? No te veas así cuando te conocí. Entonces, habían estas promos de Entel que todo el día podías llamarte. Sí, sí, sí. No gastabas mucho crédito. El rato que llamaba yo tenía que contestar, por más que estaba en clases. Y él tenía que escuchar todo. Y yo siempre trataba de alejarme. Más bien no había muchos chicos en psicología. La mayoría son mujeres. Pero si algún chico, algún compañero, que obviamente todos tenemos que tener compañeros. Garde, ¿cuál es la tarea? Y yo, no sé, no sé nada, no sé nada. Sí, o sea, era demasiado control, demasiada manipulación. Se enojaba si yo tenía clases en la noche. Tu clase acaba a las nueve. Si yo lo llamaba, bueno, y media ya estaba, ya pelea, o sea. ¿Y cómo llegas a, de alguna manera, aceptar eso? Porque un tiempo lo aceptaste, ¿no? Por tonta. No hay otra respuesta. Y por tonta y por falta de experiencia. Experiencia, ¿no? Porque tal vez si yo hubiera, digamos, tenido un poquito más de libertad y de más changuita, hubiera tenido, no sé, un chico en el cole y tal vez hubiera aprendido más cosas, ¿no? Y, ah, no, eso está mal. O sea, que me quiera quitar mis sueños está mal. Me imagino que por eso, y mucho hace también la rigidez con la que los papás te educan. Porque te sientes como que en una prisión y el rato que puedes salir, sales y a cualquier lado, aunque esté mal. Y la otra prisión que dices, bueno, total, es la misma prisión, digamos, ¿no? Exacto. O sea, estaba en mi zona de confort y ya psicológicamente hablando, también estuve repitiendo algo de la historia de mamá. Ya, claro. Porque papá era... Era así. Celosito, así como que no, no. Mi mamá me dice, no me dejaba ponerme ni aretes y cosas así. Entonces, estaba repitiendo la misma historia. Mi mamá se dio cuenta, ella me hablaba un montón, un montón. Pero yo, te prometo, recuerdo todos esos años, porque no ha sido uno ni dos, han sido unos cuatro años. Hace cuatro años, ah, bueno. Grave. O sea, me voy a quitar de la edad de esos cuatro años que he pedido. Tu primera relación y así le pusiste. Sí. Y mi corazón siempre hacía así. Nunca, nunca había pensado en, ay, un mes, dos meses, o como le dicen, una jodita, o un ratito, o un prende. Jamás. Era yo, ay, nos vamos a casar algún día, más o menos. No sea, mucho Disney he visto. Pero, pero ya. Pero. Ahora Disney está cambiando un poco, está mostrándolos antes de la historia, ¿no? Algún momento van a mostrarlos después. Ojalá muestran a los tóxicos. Sí, exacto. Después van a mostrar cómo fue la vida de Cenicienta, post, ¿no? O sea, qué sucedió. Su primer chico. Claro, qué sucedió después, ¿no? Sí. Cuando ya no compraron zapatos. No sé, pero ahí va. Cosas, debería ser. Debería, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy soñadora, muy, muy idealista. Y en ese proceso de una relación tóxica, sin yo ser tóxica, me volví. Porque uno no es solo víctima. O sea, uno está aceptando que la otra persona haga esas cosas. Y, bueno, pues tú te conviertes, como dicen, cómplice de esa situación. Y yo también era, ¿y dónde estás? ¿Y por qué no contestas? Y, o sea, me puse también en ese plan. Obvio, era hasta como defensa, ¿no? Y lo peor es que yo me tenía que sentir mal por ser así. No, y, bueno, yo digo, ha sido el tiempo que dejé el grupo. Claro, el otro chocho de la vida. Porque sabía que yo iba a estar guardada en mi casa. Porque también mis papás... Claro, no te dejaban. O sea, era el lugar perfecto para él. Sí, su lugar de tranquilidad. Pero el otro estaba siendo jocha de su vida. Sí. Y había aprendido a confiar en ese tercer ojo que dicen que tenía. ¿Cómo terminas? O sea, ¿cómo te sales de eso? Por Diosito, yo creo. O sea, no hay otra explicación. Resulta que un día iba a Cocha a visitarme y su celular, poco y candado, no tenía. Siempre tenía contraseñas y todo. Yo me acuerdo que dejó su celular en la mesa y ese rato creo que estaba hablando con mi papá o con mi mamá. No me acuerdo muy bien. Ah, o sea, ya él se presentó. Claro, porque es tan formal que decía. Tiene paso. Entonces vibra el celular y como toda chica curiosa, no me van a dejar mentir, todas hubieran hecho lo mismo. ¿Qué será? Debe tener 20 mil contraseñas. No tiene contraseñas, sino un chat de una chica que se notaba que ya estaba borrado. No sé, que he empezado a borgar, he encontrado otra cuenta de Facebook, he encontrado así. ¿Y cuánto tiempo lo has tenido su celular? Claro, ¿por qué? Rapidito, así como computador, que escanea así de uuuh, ya. Para eso sí, dos segundos. Y o sea, me puse fría y lo único que hice es me ocultaba el celular. Y porque tenía que pasar por el patio para ir a mi mamá. O sea, lo primero que pensé es, quiero a mi mamá. Porque encontraste algo. Sí, mucho. Muchas cosas encontré, demasiadas, imperdonables, así, con pruebas, todo. O sea, ahí mismo todo. En el celular, con su otra cuenta de Facebook, o sea, terrible. Y yo me acuerdo, y me doy pena ese rato porque le dije, ma, ¿qué? Y se me ve pálida, ¿qué ha pasado? Estoy leyendo bien, por favor dime que no es cierto. O sea, ese lado mío que quería a esa persona. Que quería todavía, sí, sí, sí. No quería. O sea, que te habías afianzado a eso, ¿no? Arraigado también. Sí, me había como aferrado, digamos, ¿no? Y mi mamá, mira, mira, hay que sentarnos a hablar. ¿Qué cosa sentarnos? Ahorita me va a pagar todo lo que me ha hecho. Te salió la cochala, ¿no? Sí, sí, se me ha salido. Y ha sido como que un momento de borrón. O sea, hasta ahorita, me acuerdo que era blanco y que mi papá me estaba diciendo, cálmate, cálmate. Y yo, ah, llorando, reclamando porque, ¿y qué derecho? ¿Qué le dijiste ahí a él? O sea, ¿estaba ahí? Uy, Kravskos le he dicho. O sea, ¿estaba ahí? Estaba, estaba, estaba. Y no, o sea, te... ¿Cómo le devuelves el celular? ¿Cómo pasa? ¿Me cuento? Por favor. El celular se ha roto. Y creo que su cabeza también, no, mentira. Eso no, el celular, pero sí se ha roto. Vas con tu mamá, es verdad. Tu mamá... Hay que sentarnos, sí. Estoy reconstruyendo a la historia. Hay que sentarnos. ¿Lo viviste? No, no, no. No, porque él es... Bien. Ah, ya, ya. Ya vamos a llegar a esa parte de la historia. Ya, entonces llega, ya, el celular ahí. ¿No? Así ya, perfecto. Te lo devuelve, obvio. O ella se lo agarra. Creo que se lo ha quitado. Ah, ya. O sea, a mi mamá, ¿no? Sí, a tu mamá, sí. Sí, creo que se lo ha quitado. Ya, se lo quita. ¿Y qué pasa? Hay que hablar vos. Nada de qué hablar. O sea, te... Ahí... Aquí es. Y ahí... Y... Cruzaron el patio. Porque me decís que había que cruzar todo el patio. Para que veas, ha sido tan fuerte todo que lo veo como flash. O sea, como que es así, como cuando estás en un... Sí, en un trance. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que yo estuve gritando y riñéndole, mi papá, calmate, ¿sí, no? Y el celular roto, o sea... O sea, lo botaste. No sé si al piso o a su cabeza, pero a algún lado lo botaste, claro. Y le dije que se fuera. Él se fue ofendido, así. Sí, sí. Encima, o sea, siento que muchas personas cometen ese error, ¿no? O sea, se equivocan, los pillas y se enojan encima. Entonces, bueno, es un despecto humano. ¿Y después qué pasó? Después, al día siguiente vino y es bien difícil salir de una relación tóxica o de cortar de raíz. Y me dijo mil disculpas y todo, mira, tantos años llevamos. Yo para ese entonces ya había tenido mucho problema con él porque había vuelto a retomar la música. O sea, paré como que un año y después formé mi grupo femenino con unas colegas. Así que ya era problema y problema y cada día era pelea, pelea, pelea. Entonces, le dije, ya te perdono. Ya ve, vuelves, lo perdonas. ¿Y cómo terminas? O sea, ¿qué pasa después? Era como que una perdonada, por así decir, pero para decirle, como que, ay, anda, tío, que se vuelva nomás, digamos, ¿no? Pasaron los días y yo no quería hablarle, no, o sea, lo normal creo, ¿no? Más que dolor, creo que durante todos esos años que hemos estado, he elaborado por debajo el duelo. De una relación que en el fondo yo sabía que no iba a funcionar y ahí estaba la psicología, ¿no? En cada clase y cuando tocábamos esas cosas era, me estoy equivocando. Entonces, creo que he elaborado duelo y he sabido elaborar todo el proceso doloroso estando con él al mismo tiempo, aunque estábamos y no por la distancia, digamos, ¿no? Entonces, no, no podría decirte que después de eso he llorado meses, semanas. Ya había llorado lo que tenía que llorar durante tantos años, porque de verdad que fue mucho, mucho maltrato, mucho, mucha manipulación y creo que el maltrato emocional es algo que te mella tanto que no se olvida. No es por resentida ni nada, pero hay cosas que no tienes que permitir que sigan pasando. Entonces, pasaron los días y era como que, ¿qué ha pasado? Estaba volviendo a ser yo. Claro, te estabas encontrando de nuevo. De nuevo. Y mi mamá, yo le daba toda la razón, porque cuando ella me veía llorar y me reñía, me decía, ¿cómo puedes aguantar esto y demás? Y yo peleaba con mi mamá por el tonto ese, digamos, ¿no? Y ella me decía, es que no pareces mi hija, no te siento vos, no tienes ese brillo, no eres tú. Y si a mí me dicen, dibujate en esos años, me dibujaría en blanco y negro. Porque así me sentía. Liberarte te volvió. Me devolvió. Volvió a Gardenia, sí. Y como te digo, lo que lloré fue durante el proceso. Obviamente ese día lloré al día siguiente, la semana como que dolida, pero yo no quería nada con él. Así que fue así, hola, chao, sí estoy ocupada, listo, nunca más contestaba. Y cuando yo tomo una decisión, soy bastante radical. Y si tengo que arrancar de raíz, se arranca. Es lo que pasa, ¿no? Muchas, las mujeres a veces toman eso, ¿no? O sea, hay una decisión y ahí está. Ya está. Dice que cuando le haces tomar una decisión a una mujer, no hagas tomar una decisión a una mujer. Sí. Cuando la mujer toma la decisión, ¿no? Sí. Es complicado. Sí. Es lindo el consejo que des a toda la gente que sabe que hay que salirse de las relaciones tóxicas desde cualquier punto de vista, ¿no? Sí. A menos que hay una balanza, ¿no? Porque a veces uno considera tóxico a lo que no es tóxico y después se topa con lo tóxico, ¿no? Hoy en día a todos le quieren decir tóxico. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué me estás preguntando cómo estoy? Tóxica. Tóxica, sí. No, creo que hay extremos. De verdad que no me arrepiento de nada. Obviamente me duelen mis cuatro añitos invertidos. Gastado. No, chiste. Pero creo que si uno no pasa por ese tipo de cosas, tal vez no aprende a valorar cuando te llega la persona que es todo lo contrario, la persona correcta, la persona de buen corazón. Y de consejo, ha sido una lucha por mis sueños también, porque en otras palabras era o él o la música. Totalmente. Y una balanza que él mismo había impuesto, ¿no? O sea, la música o yo. Y una balanza absurda porque te conoce en el medio. Nunca iba a ganar. Totalmente. Nunca iba a ganar. Vamos a la pausa y al volver a la pausa vamos a entrar ya directamente a esta parte, a la parte del factor X, a toda la parte de este mundo y de las redes sociales y de ese casi millón de seguidores. Eso ya está. 1.6. 1.6 millones. Sí, ya estamos. Claro, es 1.6 millones de seguidores. Dios, se lo dice fácil, pero... Ay, mamita, hay que llegar. Duele y cuesta. Pausa y volvemos. Nunca había sido tan fácil pagar por tu cédula de identidad. Ahora el CEGIP te presenta cinco métodos de pago distintos. El primero, acude a cualquier institución financiera del país y dile al cajero que tu depósito va a la cuenta del CEGIP. El segundo, por medio del portal UNINET. Recuerda que no es necesario que imprimas el comprobante. El tercero, a través de Tigo Money, marcando asterisco 555 numeral. El cuarto, en todas nuestras oficinas CEGIP en Ciudades Capitales puedes pagar usando tu tarjeta de débito o de crédito. El quinto, por medio de un QR de pago directo usando tu aplicación bancaria favorita. Son diez años de servicio a nuestro pueblo, el CEGIP con su pueblo. Yo era el rey del áster. El boliche ya cerraba, el áster se pintaba, la fiesta continuaba en mi casa y reventaba. Sacaba mi guitarra y la música explotaba, llegaba la mañana y el vecino se quejaba. Ahora el amor al fin de su cuerpo ya se rinde, temprano a la cama ya se fue el fin de semana. Si tú también sufres de fiestofobia, resaca, elimina el miedo a los males fiesteros. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Vente libre, solo en farmacia. Mejoramos el servicio para todas las familias bolivianas. Hasta este momento, para sacar del carnet de identidad a un bebé, tengo que sentarlo encima de la madre, encima del padre, y luego tengo que poner una sábana para taparla a la madre. Tengo que esconderla a la madre o esconderla al padre. Estamos comprando sillas para bebés en todo el territorio nacional para que podamos sacar carnet de identidad también para nuestros bebés. Las madres y sus hijos son una prioridad para el CEGIP. El CEGIP con su pueblo. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. La Paz, Achumani, Avenida García Lanz, esquina calle 14. Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calles 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a mida cuadra de la terminal de Minasa. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Y continuamos con más del desafío a tu conductor. Y, Bayron, después de esos dos trucos increíbles, tengo una pregunta. Dime. ¿Qué hay detrás de la magia? Detrás de la magia, obviamente, hay secretos. Secretos que los magos guardábamos celosamente. Te cuento que hasta hace algunos años, los dos mil, tal vez, los secretos de la magia eran los secretos mejores guardados de todo el mundo. No había internet. No había internet. Los libros se los transmitía de mago a mago. Los secretos se pasaban de maestro a discípulo. Hoy en día, nuestros secretos ya no son lo más importante. ¿Por qué? Porque lo más importante ahora es la personalidad del mago. El, a ver, es el acto que un mago monta para entretener a la gente. Porque la gente puede acceder a los secretos gracias a YouTube. Hay miles de secretos revelados ahora. Pero, ¿a la gente qué le gusta? A ver, vamos a poner en claro. No es lo mismo que tú sepas un juego de magia. Sí. ¿No? Que lo sepas porque alguien te lo ha revelado. No es lo mismo que sepas hacerlo. Exacto. No es lo mismo. Pero no es lo mismo que sepas hacer el acto de magia que te guste hacerlo. O sea, hay una gran diferencia. Hay una diferencia. Pero no es lo mismo que te guste hacerlo a ti. Que a la gente le guste que tú lo hagas. Claro, tienen un preferido, digamos, ¿no? Sí. A la gente, como a cualquier artista, tiene. O sea, tú ves a un mago y te gusta el mago porque él lo hace de una forma. Le da su personalidad. Le da su toque a un juego que ya existía. O que tal vez es creación de él. Pero que te guste el artista. No simplemente el juego de magia. Entonces, hoy en día, la magia se ha convertido en una serie de artes mixtas utilizadas para ilusionar a la gente. Exacto. Y Bayron, para desarrollar todos esos talentos, ese potencial, esa creatividad, ¿qué nos tiene preparado en estas vacaciones? Tenemos un taller de magia donde yo voy a enseñar algo muy importante. Si bien vamos a enseñar varios juegos de magia acompañados del material que necesitan para aprender, lo más importante que van a aprender conmigo es a lograr cosas imposibles. Que el niño se pare al frente sin miedo. Que le guste salir al frente de la ola. Que le encante mostrar sus juegos de magia. Que eleve su autoestima. ¿Cómo? Saliendo. Bueno, ¿sabes qué? En el siguiente bloque te voy a contar cómo va a ser una clase con el mago Bayron. Ahora, realizar el pago de tu solo identidad es más fácil. El CEGIP te presenta 5 métodos de pago. 1. Acude al banco de tu preferencia e indica que el pago es para el CEGIP. 2. Paga mediante la aplicación un INET del Banco Unión. No necesitas imprimir el comprobante. 3. Mediante la aplicación Digo Money digita asterisco 555 numeral desde tu celular. 4. Utiliza tu tarjeta de débito o crédito en las oficinas de ciudades capitales. Y 5. Escanea el código QR de pago directo desde tu plataforma bancaria de preferencia. El CEGIP con su pueblo. Continuamos con más, señores. Nuestra querida Garuda es con nosotros. Saludos. Saludos, saludos, saludos. Brindis con agüita. Con agüita. A ver, ya estabas con tu grupo, lo conformaste para tocar. ¿Cómo te animas a entrar a un reality? ¿Cómo fue? No, lo del grupo fue antes del reality. El grupo duró unos 2, 3 años porque de verdad entre mujeres es complicado. El horizonte de cada una era diferente y yo quería dedicarme a esto y no era la prioridad de muchas del grupo. Así que complicado. Me dolió mucho, pero dije me lanzo como solista. Y entonces fue súper difícil. Pensé que no lo iba a lograr porque para eso se necesita, tienes que tener tu sala de ensayos, tus equipos. Y fue ahí que apareció mamá, la que no quería que haga música. Al final te cuento que me apoyó, ¿no? Porque avisó que le cumplió el responsable. Y me dijo, ¿te quieres dedicar a esto? Y yo le digo, sí mamá, creo que te das cuenta que sí. Y me dice, yo te apoyo. Grabemos canciones, se sacó préstamo mi mamá, me ayudó con la sala. ¿Ah, sí sacó préstamo? Sí, sí, sacó préstamo. ¡Wow! Me armó la salita de ensayo, la batería, mis consolitas antigüitas, grabamos canciones, mis composiciones, pósters, todo así. O sea, ha sido una inversión que ha sido fuerte. Y yo dije, ¡ay, mi mamá! O sea, ahí me di cuenta que realmente le había cumplido porque al mismo tiempo estuve estudiando y no desconfiaba de mí. Y me dijo, es tu sueño. Y obviamente cualquier mamá, papá, creo que te quiere ver feliz y realizado. Entonces pasó eso, busqué músicos. Un mes estaba con unos músicos, al siguiente mes con ninguno. Ninguno. Con grabar. Había problemas. Se faltaban. No, más que problemas, no aparecían más. Es mucha la irresponsabilidad que hay. La informalidad, ¿no? Es terrible, es terrible. Hasta el día de hoy sigue pasando, ¿no? Que, ¡ay, me estoy yendo a otro país! Y vos verás qué haces, digamos, ¿no? O desaparecen y no te vuelven a hablar, así. Es complicado, a pesar de que hay trabajo y todo, pero la gente es informal. Pasaron los años, lancé mis canciones y estaba como que al segundo año de haberme lanzado como solista, apareció el factor X. Yo no iba a ir, no tenía ni pensado ir a un programa más, digamos, ¿no? Que había visto, qué bonito, no sé qué es. Pero me llamaron personas que trabajaban en la producción y me dijeron, quisiéramos que te presentes. Y les dije, pero yo soy ya cantante, o sea, no estudiada, pero ya estoy. Y me dijeron, no, el concurso está abierto a empíricos, a iniciantes, a gente que ya tiene experiencia. Bueno, iré, dije, raro, no sé en qué momento me animé a ir, porque yo era así de, ay, no quiero hacer cola, ¿no? Y la fila era súper larga. Fui, hice el casting, eran dos veces que fuimos. Y quedé, quedé por cocha, nos fuimos a Santa Cruz, mi mamá, junto conmigo. Y gracias a Dios tengo a toda mi familia materna viviendo en Santa Cruz, así que casita, comidita y mucho amor, siempre he tenido ahí. Y estuve muy nerviosa en el casting y medio que me sentía muy tensa. No he cantado como hubiera querido, pero quedé. Y empezó la competencia y te prometo, pensé que me iba a ir rápido, porque vi tanto talento, o sea, voces que eran para mí mucho mejor que las mías, que llegaban así, agudos, extratoféricos, así, ¿no? Y lo que sí me hizo sentir mal era que, y ni siquiera me acuerdo los nombres, porque había mucha gente y era como que estaba conocida en ese entonces como que la cumbiera, porque yo empecé a hacer más cumbia y paralelo folclor, ¿no? Para abarcar más ámbito laboral. Claro, porque es donde más trabajo hay, obvio. Entonces decía, haré cumbiacita más para tener más trabajito y escuchaba cada comentario de, no canta agudo, solo canta cumbia. Nosotros hemos estudiado jazz, así no más o menos, ¿no? Eran comentarios que dolían, pero esas personas se han ido más antes que yo. Pero es que lo que pasa también es el hambre de lo que quieres, ¿no? O sea, no importa que seas el erudito más grande del mundo, ¿no? O sea, pasen todos los talentos, pasen la literatura, pasen el cine, o sea, puede ser el mejor, ¿no? Pero si realmente tú no tienes la esencia de lo que quieres, no pasa, ¿no? Y el problema está en ellos, critican algo que no lo entienden y no lo pueden hacer tampoco, ¿no? Exacto. O tal vez teniendo muchas más capacidades, estaban perdiendo el tiempo criticando a otros o tratando de hacer menos a otros que enfocándose a lo que han ido. Tú me hablaste de que ahí recién por primera vez, entre comillas, tuviste coaches, ¿no? Sí. Por primera vez. Un pajarito ahí me comentó de que eran muy pocos los que usaban a sus coaches. O sea, básicamente creo que no iban a clases, era una vida... Te podías faltar. ...la vida loca, dicen mal, y solo iban al día de grabación. ¿Es verdad eso? Sí, en muchos casos sí. Yo, la verdad, siempre he sido obsesiva con la hora, así que si tú me dices siete, yo estoy seis y media, así, esperando, cri, cri, ¿no? Entonces yo he cumplido con todas mis clases. Obviamente no eran las re clases por el tiempo cortito, porque cada uno tenía que tener su espacio para ensayar y demás, pero siempre han habido cositas que uno aprende, desde escuchar a tus compañeros hasta escuchar lo que el profesor les enseñaba a ellos y luego lo que te enseñaban a ti. He aprendido muchas, muchas cositas que sí me han servido, pero bueno, la práctica hace al maestro, dice, ¿no? Y todos los días yo en la casa y... Bueno, más bien mi familia disfrutaba de escucharme ensayar como loca en el cuarto, así que a pulir. Y yo creo que me ha servido muchísimo, pero sí pasaba eso. Yo conocía a muchas personas muy indisciplinadas, ¿no? O que tal vez confiaban tanto en... Ah, voy a pasar. O tal vez no le importaba también seguir en el concurso, ¿no? Entonces, sí, a algunos les valía. Les valía, ¿no? Ahora, ¿te sirvió el concurso? ¿Te dio un jale? Sí. Yo creo que ha sido una puerta muy importante en mi carrera como solista. O sea, me ha servido de muchas cosas para hacerme conocer a nivel Bolivia y creo que también afuera, porque mucha gente sigue el talento boliviano desde afuera. Me ha servido para hacerme más fuerte porque el hate ha sido la primera vez que yo me iba a chocar contra el hate. O sea, antes... ¿Respondías? No, sino que me afectó. ¿Te afectó? Yo no soy de responder hate. Tiene que ser... A un comentario sí respondí porque me dio mucha molestia que inventen cosas y decían que yo había discriminado... Que no... Ella discrimina a las personas de pollera. Y eso sí me enojó porque yo soy la primera en defenderla porque la mamá de mi papá usaba pollera. O sea, las veces que yo puedo usar pollera para mis producciones, soy la mujer más feliz de la vida. O sea, y me dio mucha, mucha rabia. Demasiado. Ese fue el único comentario que respondí. Pero a todos los demás era... Trágate y ya basta. Y ya basta. ¿Y cómo te afectó? O sea, que... O sea, llegó un punto en el que sí dijiste... Nunca lo he mostrado ante las cámaras. Ni lo decía. Porque yo soy muy de guardarme tal vez las cosas. Pero yo lloraba así. Lloraba a moco tendido. Me dolía. Me ponía fría. Me ponía así... Te generaba ansiedad. Muchísima. Y yo he tenido mis buenos episodios depresivos y de ansiedad con los que ahora todavía lucho. Y de nuevo, gracias psicología, digamos, ¿no? Para poder sostenerlos. Yo he tenido mis cuadros, alguna que otra vez me viene, pero ya sé cómo controlarlos. En ese entonces yo no estaba preparada. Así que ha sido como que no sabes nadar. No, toma, métete a la piscina más o menos. Mira, yo te mentiría si te digo que el hate me afecta. O sea, yo me divierto mucho. O sea, no sé si es un nivel de cinismo muy alto que tengo. Es un mecanismo de defensa, yo le diría. Es posible, pero no, de verdad me divierte. O sea, no me genera... O sea, te diría, sí, hay cosas... Pero sí, a veces se pasan, ¿no? Sí. Y uno entiende por qué puede llegarte a molestar. Sobre todo cuando la gente no entiende todo el esfuerzo que hay detrás. ¿No? Entonces, ¿para ti era eso? Era eso y también me ha dado mucho en mi ser mujer. Porque los comentarios no era, qué feo canta. O sea, había muchos de esos. Pero yo era como que el personaje sexy del programa y usaba bodys y demás. Porque si me dicen, esta semana les toca imitar artistas. Asgard, me ha tocado J.Lo. Y yo, ¿a qué lado tengo de J.Lo? No tengo. Así, ¿no? Pero tenía que usarme un body, digamos. Y a mí me gusta vestir sexy en escenario. Pero la gente no entiende que es escenario. Dicen, era una pú, es una p, esta cabaretera, esta tal, esta cual. O sea, eran muy ofensivos hacia una mujer. Y tú que, muy aparte de, obviamente, la crianza y todo, aparte de la crianza tiene que haber alguien que lo acepte y quiera estar así. Y tú fuiste, como contaste, ordenada, respetuosa y demás. Y que de la nada te vengan y te digan que te has hecho una vida de, o sea, te ha debido. De azar. Dios. Me ha dolido muchísimo. Y el comentario, era mucho machismo y la mayoría venía de mujeres. O sea, qué triste que queriendo erradicar al machismo, las mujeres mismas lo incentiven. Yo no me sentía mal, antes de los comentarios, de vestir sexy. Claro. Porque no estuve haciendo nada malo. Y no estás haciendo nada malo. Y una vez de curiosa, había un perfil que comentaba demasiado, era una señora. Y entré a su perfil para ver quién era, porque uno le da curiosidad a amigos en común, dónde era. Cuando veo el perfil y la persona compartía videos de artistas de afuera, vos ves Karol G, vos ves J-Lo, salen a lanchas, como yo les digo, y la señora apoyaba eso, pero comentaba en el perfil de un artista de su país, como que qué indecente. O sea, doble moral. Doble moral, mal. Muchísimo. Entonces, de eso había un montón de perfiles. Y a mí me afectó mucho. Y yo era, por favor, no me pongan bodys. Pero era como que, Garde, te queda bien y te vas a poner. Y yo, ah, ni modo. Así, ¿no? Entonces tenía que hacerme de tripas corazón y ya. Pero imagínate, yo no solamente sufría por mí, sino porque decía, mi mamá ve esto. Mi mamá ve lo que comentan. Mis hermanitos ven y mis hermanos, Garde, están comentando esto. Le quiero contestar. No, papito, no contestes nada. Es que me da rabia. Ellos no te conocen. Y yo, por eso, por eso, porque no me conocen, comentan. Y es inevitable que en este medio en el que estamos, por más que te pudieran conocer al 100%, igual lo van a hacer. Igual lo van a hacer. Entonces, no te miento, desde esa vez he dejado de vestirme un poquito sexy. No te miento, sí me ha afectado. Sí, sí te ha afectado. Sí me ha afectado. Y como que en escenario ya no me sentía cómoda. Cuando tenía que ponerme un body o algo así, ya no me sentía cómoda. Porque también estaba la mirada morbosa de muchos. Y a veces como están entre copitas y todo, me han metido manos. O sea, ha pasado cosas así un poquito incómodas. Pero duele, duele. Porque no solamente es el machismo, sino una falta de apoyo a las figuras femeninas de la música en Bolivia en general. ¿Qué mujer ha ganado el factor X? ¿Y quiénes eran las que más consumían? Yo preguntaba, ¿cómo van mis votos? Pucha, garte, así medio que estás peleándola, pero es que más votaban por tal, por cual. El apoyo, consumían más mujeres y apoyaban más a varones. Y es lógico, porque es complicado. Y yo valoro mucho a las mujeres que me comentan. Sí, les doy corazoncitos, les escribo inbox y les agradezco. ¿Por qué valoro el doble eso? Porque esa mujer lo entendió todo. Esa mujer nos dice, ay, mi chico la está viendo, yo no me he visto así. ¿Qué estás viendo? Y la odio porque mi chico la está viendo. O porque mi marido está consumiendo su música. O sea, esas mujeres que apoyan a otras mujeres, lo han entendido todo. Han madurado y saben que no es una pelea entre mujeres. O sea, yo creo que es momento de unirnos y es algo por lo que yo siempre voy luchando y luchando, porque este medio es bien duro. Y no solamente en cuanto al sector mujeres. Si nos vamos al sector cultural, y es algo que siempre lo digo, mis transmisiones en vivo, en las entrevistas, es cuál es la importancia del rol de una figura femenina en el factor cultural en los eventos. Sin irnos lejos, este año, en la Serenata Cochabamba, en su cartelera, increíble, artistas buenísimos de primer nivel, ni una sola mujer. Y no lo digo porque, ay, yo he escrito una canción a Cocha, llévenme a mí. Hay un montón de mujeres cumbieras, mariachis, estamos las que hacemos folclor, o sea, y no había una sola en la cartelera. Y no solamente pasa en Cocha, pasa a nivel nacional. Es evidente que hay menos cantidad de artistas mujeres que varones, pero justamente por eso tal vez tendríamos que relucir más, porque somos más poquitas. Totalmente, y darles un apoyo distinto. Y más que el apoyo, darle su lugar. Mira, algo parecido, alguna vez lo comentó, o sea, lo habló ahora a su distancia, ya lejos, a doña Luisa Molina, doña Esther Marisol, doña Enrique Tuyo, hablaban de eso. O sea, ellas tienen una historia de cómo era hacer folclore en esa época y cómo tenían que hacerse respetar, porque ellas no solamente vivían el acoso del público, sino también un acoso interno. Es terrible. Y desgraciadamente no ha cambiado. O sea, y eso es absurdo, porque no, o sea, significa que es una limitante también para las mujeres poder dedicarse a la música, o sea, poder ser... Es una lucha, porque no falta el contratante que quiere sobrepasarse un poquito, digamos, ¿no? ¿Qué he hecho yo para evitar eso? Se encarga mi esposo o el director musical de mi banda, chicos, hay contrato, hay que ir a firmarlo, yo me encargo igual de organizar todo, pero prefiero evitarme esos malos roces, ¿no? Y porque prefiero evitarlo, hay que estar reaccionando o algo así. Hay un acoso constante en el mundo musical, creo que se nota más. Si en las calles, una que está... Yo a la calle me voy con mi busito, con mi jean, totalmente tapada, pero no faltan los loquitos que están, ay, mamacita, que no sé qué es, que no sé, cosas súper... Ellos piensan que nos gusta, creo, no sé, a mí me enoja y alguna vez le he dicho, ¿qué me estás diciendo, mamacita? Y encima se enojan, o sea, no tienen sangre en la cara, ¿no? Alguna que otra vez sí le quería lanzar un ladrillo, pero no se ha podido, el constructor ese que sí lo ha... Pero son cosas que pasan y en el mundo musical, como dices, es tal cual. O sea, están los comentarios machistas o también que opinan, ah, es que se han metido, ¿sabes qué se inventaba en el programa? Dios. Es que se ha debido meter con el profesor o con el coach o con alguien por interés y por eso siguen el concurso, yo. No puedo creerlo. Bueno, sí, la, 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 la... Y creo que en todo. Así los rumores se vuelven, ¿verdad? Solamente porque muchos lo comentan, ¿no? Y creo que en todo, porque tengo amigas que no se dedican a la música y es que piensan que me he metido con el jefe porque soy la secretaria y por mantener mi trabajo, o sea, seguramente ha pasado muchas veces, pero también pasa en hombres. Obvio. No solamente, en mujeres. Y nos salpica a todas el hecho, ¿no? En el ámbito musical, yo me acuerdo que cuando entré a mi primera agrupación folclórica, escuché el comentario de, ah, sí, chiquita, bonito, canta, toca el bajo, dos años se hará embarazar, pues y ahí lo dejará. O sea, primero, machismo. O sea, a nivel, o sea... Y era un músico de un grupo que ha quedado, no sé dónde, porque nunca más supe, ni me acuerdo el nombre. No solamente machismo, sino que viendo que el embarazo tiene que ser una limitante para que una mujer deje de hacer música, sí, es como que algo que durante el tiempo lo han visto como un tabú. Se casa, no, no, ya no sirve, ya perdió sus fans. Alguna vez sí me enojó la forma en la que un programa... ¿Y vos cómo estás? Felizmente casada. Le digo, oh, has perdido a todos tus fans. Y yo le dije, y cuando un artista varón se casa, también, o sea, pierde sus fans. Es más, ni le preguntan, ¿no ve? Si está casado, solterito y no sé qué. O sea, siento que es una pregunta muy tradicional, que ya está muy quemada, pero también siento que hay algo de machismo en esa pregunta. No, totalmente. O sea, en lo del embarazo hay que ser sinceros, o sea, el hombre se sacuda y se va y al final quien termina con toda la carga de la mujer, y obviamente eso es mucho más difícil caminar, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Con chucharango. Y cantar con la pancita, digamos. O todo, o sea, te afecta a la vida de la mujer. Entonces, ese comentario machista está basado en una situación que el hombre no sabe cuidar, ¿no? O sea, porque ahí debería haber un entorno, y es cierto, ¿no? Por eso a mí me encanta lo que Anabel está haciendo, empoderando a la mujer embarazada, o sea, mostrando eso y callando bocas a todo el mundo, viéndose más linda que antes. Que antes incluso, ¿verdad? Entonces, eso me agrada. Ahora, con esto del matrimonio y demás, de pareja, no pareja, o sea, es como decir, o sea, que toda la gente que me sigue solamente es porque tiene, o sea, porque tiene alguna chance de estar conmigo, es por eso, no es porque lo hago bien. Entonces, es medio absurdo. Y yo, o sea, esa vez, creo que era esa vez, no me acuerdo muy bien, le dije, yo estoy viniendo aquí trayendo mi música, no mi estado civil, no una oportunidad para que el que quiera estar conmigo esté, o sea, mi vida personal, amorosa, para mí, y aquí te estoy presentando mi canción, no he venido a ofrecerme, digamos, ¿no? O sea, y creo que hay muchas personas que tienen que todavía cuidar eso. Alguna vez me han hecho un chiste, no voy a decir quién, si es una persona muy conocida, tampoco el canal, pero quisiera ser sol, ¿para qué? Para darte todo el día, y ahora, y la cámara mirando, y yo, pongan la canción, o sea, esas cosas enojan, porque son ofensivas, son ofensivas. Totalmente, mira, este, en el mundo, o sea, en México, digamos, en latino y demás, tiene mucho de esto, o sea, bueno, en mexicano es machista a otro nivel, ¿no? Pero en el mundo latino también lo ves. Ahora, normalmente lo que han hecho es cuidar, ¿no?, este tipo de chistes, entre comillas, con un personaje, ¿no? O sea, supuestamente hay un personaje guarango que te lo dice. Tal cual era. Tal cual, entonces lo intentan disfrazar de esa manera. Pero a veces, creo yo, que la idea es entender a quién, cómo y por qué lo estás haciendo. Sí. ¿No? Entonces, ahora, con respecto a que tú un poquito ya te estás intentando cuidar y demás, yo te voy a decir una frase de una amiga que la quiero muchísimo, que es Maite Flores, que dice, la que puede, puede. Así que, por favor, nada de estarse tapando. Ahí digo al señor esposo, dale, por favor. Eres el que más me motiva más. Eso, lógico, porque si puedes, pausa y vamos a escuchar cantar pausa y volvemos. Y ya está lista la ensalada, ya casi no falta nada. Yo unizo a montón y la carne ya está asada. Chisté con los pelados, el seco bien peinado. Fiesta y diversión, sentimientos encontrados. Todo era alegría, de todo me reía, hasta que un día, se pasa ya no podía. Si tú también sufres de fiestofobia, resaca, elimina el miedo a los males fiesteros. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Vente libre, zona de farmacia. Mejoramos el servicio para todas las familias bolivianas. Hasta este momento, para sacarle el carnet de identidad a un bebé, tengo que sentarlo encima de la madre, encima del padre. Y luego tengo que poner una sábana para taparle a la madre. Tengo que esconderla a la madre o esconderla al padre. Estamos comprando sillas para bebés en todo el territorio nacional para que podamos sacar carnet de identidad también para nuestros bebés. Las madres y sus hijos son una prioridad para el CEGIP. El CEGIP con su pueblo. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz. Avenida Japón, número 3360. Tercer anillo externo. Amida cuadra del mercado mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Malestar estomacal, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz e indisposición. ¿Te suena? Son los males fiesteros. Para combatirlos, toma Resaca. El antiácido analgésico efervescente que te ayudará a decirle adiós al mal post-fiesta. Lo único que tienes que hacer es disolver un sobrecito de Resaca y decirle adiós al malestar. Resaca es la solución a los males fiesteros. Es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Continuamos con más en el Cue de Show. Nuestra querida Gabriela es con nosotros. ¿Cómo se hace uno con 1.6 millones de seguidores? ¿Cuál es la fórmula? O sea, la forma de ser viral, de llegar. Realmente las redes sociales han dado la posibilidad a los artistas de mostrarse sin necesidad de usar los medios tradicionales. Y eso es un plus extraordinario para ustedes. Yo creo que es mucho la constancia y la perseverancia con el que uno va poniendo contenido. Estamos ahorita en un tiempo en el que quieren consumir a cada rato una foto, un video. O sea, no vale que pongas solo una foto en el día, digamos, o solo un videíto. Sí, en canciones nomás pasa un mes y como no tienes otra canción nueva, imagínate en redes sociales más. Entonces, yo al menos he tratado de idearme eso. En pandemia hemos tenido la atención de todo el mundo en redes sociales. Y creo que ha sido algo que muchos hemos sabido aprovechar para generar en vivos, cantamos, que cobertito acá, que composición, que fotitos. Yo creo que hace mucho la constancia. El tener un cronograma de hoy voy a subir este hito, mañana igual, pero todo el tiempo tener contenido. Y a la gente le gusta mucho el ver, no al artista, sino a la persona que está detrás del artista. Claro, apoyan la música, pero quiero ver en sus historias. Ay, se ha muerto su perrito. O ay, está nadando. O ay, había tenido un hijito. O cosas así, ¿no? En las que puedas mostrarte más persona que artista. Creo que eso también ayuda mucho a conectar con la gente, porque ellos consumen también lo real. ¿Cómo es Gardenia? ¿Cómo es Freddy? ¿Cómo es la persona que yo admiro en la vida real? Entonces, eso los engancha y bueno. Ahora, también he notado mucho de que tienes una línea de seguidores muy joven también. O sea, te siguen, y eso es lindo porque empoderas mucho, te siguen muchas jovencitas. O sea, tu música llega de una forma, te has vuelto una referencia. Y eso es bien difícil, porque eso te da generación para rato también. Contratenme. Sí, bueno, trato, pienso que el hecho de agarrar folclor, ahorita estamos con una corriente bastante fuerte de la gente decir, soy boliviana y esta es la música que me representa. Hace años atrás no era así. No era así, era como que hasta incluso vergüenza creo que les daba, porque tenía amiguitas como que el charango es de campo. Así he escuchado comentarios y yo era, sonsa, ¿qué te pasa? Entonces creo que agarrar música folclórica me ha generado tener público, sí, joven, pero también hago recuerdo de aquellas cuecas antiguas. Y recuerdo pues a toda la gente mayor como que, ay, esa cuequita yo bailaba, con eso me he enamorado con tu papá, más o menos, ¿no? Entonces creo que el folclor da para, y el folclor que hago es fusión. Así que creo que la fusión. ¿Qué es lo que tiene que ser? Tiene que modernizarse. Exacto, todo evoluciona. Tenía mucho miedo de mostrar esa etapa. Justo muy pronto voy a, para el 2023 voy a estrenar un show con totalmente mi esencia, folclor fusión. Tenía mucho miedo de mostrarlo porque era como que están distorsionando, están esto, están el otro. Ay, Dios mío, sí es complicado. No faltan esos comentarios, pero no nos damos cuenta que si, pucha, si esa chica no hubiera cantado esa cueca de hace no sé cuántos años, tal vez la cueca se hubiera olvidado, ¿no? Critican muchísimo los covers, y si compones tampoco te apoyan, o sea, es muy duro. En los noventas los carcas eran muy criticados, te diría. Bastante. Porque decían, ah, están tergiversando el folclor. ¿Cómo van a poner batería y bajo? Hubo peor todavía, sí, si bien no fueron tanto ellos, pero ellos terminaron mostrándolo así. Y ahora, ¿cómo son? Ahora, ¿ahora qué? O sea, si no tiene guitarra eléctrica. Exacto. Sí, sí, sí. Gira aquí, gira allá, y mi sueño, espero lograrlo, pero no solo yo, sino que quiero que muchas mujeres bolivianas también estén como ellos, porque hasta ahora, por más que hemos tenido grandes exponentes del folclor, yo no las he visto con esa oportunidad de gira Europa, el siguiente mes en Perú, el siguiente mes en España. O sea, siento que hace falta apoyo y que hace falta abrir esas puertas y espero que pronto se pueda. Y las redes te están dando esa puerta para que lo hagas luchando y aquí tienes a un equipo que te va a ayudar a apoyar y por favor, te vamos siempre en cuenta. Gracias. Así va a ser. Yo recuerdo que en esa época, mucho más antes, hasta el grosor del poncho criticaban. Sí. Cuando me acuerdo, un grupo habló y dijo, no, nosotros hemos cambiado el poncho, ¿no? Porque ya no podemos cantar. O sea, hemos ido a cantar a lugares de verano, o sea, digamos, a nivel del mar, y estábamos asfixiados. ¿Cambiaron el poncho? Ah, no. Ya no pueden llamarse grupo folclórico porque su poncho ya no... Ah, entonces, ya, ya estábamos mal, ¿no? Sí. No, hace poco yo subí un mix de cuecas y Atrapadorita, que se me hizo así, súper viral. Estuve yo con un shortcito, con algo de aguayo y un topsito, o sea, no muy tradicional, pero tampoco tan fuera de lo... Y no faltó el comentario de, la vestimenta no va con la cueca, yo. Plop. Y ahora, ¿qué me pongo? Señores, que agarre, tenemos acá temas musicales, composiciones tuyas, ideas, cosas que has hecho, que han sido virales y que la gente las conoce. Quiero que me cuentes un poquito de lo que va de cada uno de ellos y también que me cantes algo, dependiendo de cómo veas. Y hemos, mira, sacado uno que va a ser un poquito largo y que me cuentes cómo ha sido. Dedicatorias a los departamentos. Bueno, amo el folclor, creo que todo el mundo sabe eso. Y empecé haciendo los homenajes con las canciones más recordadas de cada departamento, ¿no? En Oruro. Oruro, tierra de amor y de carnaval. En La Paz llegamos y Micho que hago marca. Nunca te olvide en mi tierra querida. Nos vamos a Santa Cruz, viva Santa Cruz, ¿no? Nos vamos a coche. Y así cada lugar tiene canciones recordadas. Y dije, hagamos una cancioncita, o dos, o tres. Ya, hagamos un enganche, ¿no? Entonces ahí a mi esposo produce, yo canto. Y se encargó él de grabar y todo. Nosotros nos hacemos los videitos así. Empezamos con el celular, así súper caseritos, porque también estábamos como que en plena pandemia. Y pasó todo un año festejando a todos los departamentos con canciones ya hechas, recordadas. Y bueno, ahora estoy con el proyecto, de hecho ya ha empezado parte, de hacer una composición a cada departamento. Es difícil porque implica pagar el estudio de grabación, hay que hacer video, hay que viajar a grabarlo. Entonces, pero estamos en eso. Le echo una canción a mi tierra, Escóchala de corazón. Le echo una canción a Bolivia, que titula Bolivia. Y así es mi plan de poder hacerle a cada departamento. Qué lindo, qué lindo. Y hablaste de tu esposo. Llevas un año de casada, ¿no? Un año de casada y, bueno, ya cinco juntos. Cinco juntos. ¿Cómo, rapidísimo, cómo se conocen? En una quermés solidaria. ¿Sí? Para los niños de lo oncológico. Lo vi cantar y dije, ¿quién es ese muchacho? Ah, cántate. Sí. O sea, él es ingeniero en sonido, pero siempre ha estado desde muy chiquito igual metido en la música. Así que ahí me flechó y dije, músico. Como dicen, ¿no? O sea, el músico debe tener lindo encima, pucha, debe tener hartas por detrás. Pero me ha dado un sopapo así, la vida no es lo que no todos son así. Y yo ya estaba buen tiempo sola porque dije, estoy eligiendo mal a las personas que estoy poniendo en mi vida. Y aparece él y me cambia, digo, eres real, así pinchándolo de existes. Y resultó el complemento perfecto para mi vida, un compañero en el trabajo, en los sentimientos. O sea, jamás he conocido a una persona que no sea egoísta de los sueños de su pareja. O sea, porque el facilito podría decirme, no, no te vistas con short corto porque soy celoso. Me ha dicho, mira este body, te va a quedar bien. Así, ¿no? Entonces, él es así. Qué lindo. Y es chapaco, o sea. Qué lindo. Bien, un aplauso para él para ese lado. A mí tiene que ser. Y listo. No, este, y esta canción no va con lo que estábamos hablando, pero también es un hitazo, ¿no? Nunca tuve suerte en el amor. Te cuento una primicia. Bueno, esta canción sabemos que es de los grandes de Tupa y de nuestro querido Edwin Castellanos. Un saludo a él. Un abrazo para él. Juntos estamos trabajando en la versión femenina de esta canción. Ah, bueno, le mando un abrazo. Está un capo, está metido en todo ahorita. Esta canción se me ha hecho muy viral. Y tiene más de 21 mil videos de puras chicas. Entonces dije, la parte que dice, las mujeres fueron mi perdición. En mi caso no da. Yo creo que en otras chicas que aceptando, digamos, la libertad de amor y todo puede dar. En mi caso no. Y dije, hay que hacer algo. Entonces ya estos días ya lo vamos a tener el audio. Y espero prontito el video. Entonces hemos cambiado esa partecita para que salga. A ver, cantámelo hasta que lleguemos ahí. Dale, dale, dale. Dice, nunca tuve suerte en el amor. Siempre lastimaron mi corazón. Pero sigo siendo aquel soñador que vive y muere por el amor. Y ahí, sorpresa. No, nada. ¿Por qué? Porque para que escuchen la versión femenina. Ya, la hemos cambiado así. Y más bien me la aceptó Don Eddy. No le dije, no sé si está bien. Dice, sus caricias fueron mi perdición. Las que cautivaron mi inspiración. No, ojalá que un día puedan sanar las heridas de mi corazón. Un abrazo, Edwin. Estoy seguro que va a decir, rayos, rimaba mejor. Y no sonaba tan machista. Ya no me dio un abrazo. Uy, ya. No, que bueno. Tú lo sabes, Edwin, que lo quiero mucho. Es un amigo. Es. Y de los genios de este país que ha dado semejantes joyas. Dios mío, es para hacer un altar monumentos. Para mí, hay una ley que dicen que una persona viva no puede tener calles ni monumentos, en teoría, a su nombre. Debería salir, debería decir, para políticos eso. Sí. Pero en artistas, ¿no? O sea, tenemos a Fernando Rico, Edwin Castellano. A todos los hermosos. No, o sea, Fabio Zambrán. Dios, muchísimos artistas. Y obviamente los compositores de antaño. Dios, yo no entiendo por qué no hay una plaza Gilberto Rojas. Ojalá haya. Y me estoy... Sí, desconozco. Tal vez hay, pero difícil. Duro, ¿no? Le ponen nombres de políticos. Ahí te das cuenta de que algo pasa. ¡Ajá! Es la canción que hemos estrenado este año. Volverás llorando, una composición en ritmo de caporal. ¿Por quién va a volver llorando? ¿Cómo fue? ¿Sabes? Mira, yo estoy felizmente enamorada, casada. Así que cuando yo escriba de despecho, puede ser de experiencias pasadas o tal vez de cosas que veo. Entonces dije, oigan, falta un caporal para nosotras. Así que las chicas corren y dediquen. Así que dice... Ya verás, volverás llorando, volverás rogando, porque ella te hará a ti lo que me hiciste a mí. Ya verás, volverás llorando, volverás rogando. Me vas a buscar, pero yo ya no estaré aquí. ¡No! ¡Ay, eso! Me encanta. Y cierto, el caporal es muy machista, ¿no? Un poquito. Más que machista, creo que no hay tanta composición de mujer en caporal. Así que... Y está súper. Sí, 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 qué hermoso. A ver, tus mentiras... Puro de... Es mis títulos graves. Tus mentiras. Tus mentiras es una canción en ritmo de morenada. Igual como que... Una idea parecida. Sí, y es... A ver, sí, con solo el corito dice... ¿Qué es lo que quieres conseguir? No siento nada ya por ti. Yo solo entrego amor una vez en la vida. Vete y no vuelvas más aquí. No quiero ya saber de ti. Lo arruinaste todo con tus mentiras. Con tus mentiras. Eso dice el corito. Sí, y ¿cuándo comienzas a tener este talento y despierta en ti la composición? Se lo debo, creo, a mi abuelito. Al papá de mi mamá, que me ha dejado cuando yo tenía 11 años, pero para mí, o sea, él ha influenciado tanto. Él era... Bueno, yo lo idealizo, tal vez, pero el hombre más inteligente del mundo. Leía, leía, maestro, o sea, poeta. O sea, y creo, él me enseñó mis primeras ronditas y de tanto que él leía el libro... A mí, por ejemplo, el libro de Carasucia, no sé si lo has leído, es una joya boliviana. Yo no entendía y no me gustaba. Y me dijo, ven, vas a leer conmigo. Leí y creo que la forma en la que me relataba me hizo gustar mucho eso de la poesía. Entonces, y con lo que él leía, yo me leía, a mí me encanta leer, de un, de repente a otro, yo era, soy muy poeta, o sea, empiezo a escribir frases, me gusta que rimen, no siempre tienen que ser canción, tengo ahí mis poemitas. A eso, muy chiquita, 12, 13 años, pero no canciones. Claro. Solo... Claro, versos, frases. Un verso que lo convertí luego canción, fue porque él se me murió, era llora el corazón. Pero yo solo tenía como que la idea, llora el corazón, llora de pena por tu amor. O sea, era mi forma de sacar lo que yo estaba sintiendo, mi terapia, siempre. Y ya después cuando empecé a saber cómo se toca la guitarra, no soy una profesional, pero me defiendo, entonces dije, le pondré música, y ahí salió llora el corazón, mi primera composición, y creo que va desde muy chiquita, pero ya así, como que con música y todo, a mis 18, 19. Ya, ya empezaste. Sí, ya empecé a escribir. Con, no sé si está llora el corazón. Debe estar, debe estar. Pero la cantamos. A ver, veamos si lo han puesto, a ver, les dejamos así. Fuego en la piel. Fuego en la piel, igual una compo. Es una canción muy significativa para mí. Es mi primer caporal escrito. Y cuando yo escribí Fuego en la piel, que es un caporal de amor, de pasión, yo estaba sola. Será lindo. Resentida, no, no, resentida. Sola, pero sanando el corazón y todo. Y algo que me pasa con esta canción es que un año después, conozco a la persona que me ha hecho realidad esta canción. Ah, la verdad, ya, fuego en la piel. Avisorando el futuro. Avisorando, sí, es como que, no sé, un presentimiento, tal vez. Estuve atrayendo tanto ese amor bueno, ese amor tan apasionado. Yo le dediqué un post, ayer a mi esposo, por nuestro aniversario, decía, una persona que te hace llegar al cielo, pero con los pies bien puestos en la tierra. No, entonces, para mí, esta canción es él y espero que la dediquen todos los enamorados. A ver, a ver, quiero escucharla. El versito y el coro, porque el verso tiene más letra que el corito. Dice, su piel tiene un aroma dulce que quema. Entra por mis venas y no me suelta. La parte que me gusta dice, Él ha escrito una historia de amor, ahí donde alguien dejó dolor, y al fin ha prometido hacerme feliz. Yo correspondo y digo que sí. Fuego en la piel, hay como queman besos de miel, sus manos tocan todo mi ser, y suben y suben todo mi ser. Fuego en la piel. Fuego en la piel. ¡Qué lindo! Gracias. Ahí está, lo pusiste, rojo. No, no, no. Ese, ese, es, ¿eres de emocionarte? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vengo del futuro. Esa no la canto yo. Entonces, ¿qué pasó? Esa fue la canción que me dedicó mi esposo y la cantó él el día de mi compromiso. Ah, entonces, había una historia. No, este, ¿te animas a pasar? Dale. Por favor, ahí está, a ver. Maquillaje, por favor. Maquillaje, por favor, ahí está. Si lo pasan, ve, ve, ve. Acabo de sentarte con tu señora esposa, por favor. Ahí está, muchas gracias. Porque has combinado conmigo. Muchísimo. Un gustazo. Igual. Qué lindo. Yo sabía que esa canción no podía estar así por ahora. Así que esa es la historia. Esta canción la dedicas, te la dediqué a ti. Ahorita le van a traer el micrófono, pero contame, ¿cómo fue? ¿Te sorprendió? Me sorprendió bastante porque yo, supuestamente, me habló, yo trabajaba haciéndole publi a un cine allá. Y me dicen, Garde, nos falta grabar un spot por el día del cine. Pero ya. Por un estreno. Así para una vez. Mañana, sí, mañana, es el día del cine. Garde, ¿qué vamos a hacer? Nos hemos olvidado. Yo, ¿por qué no me dicen? Vamos, así. Y estaban los chicos que se encargaban de hacernos el spot también. Y todo normal, ¿no? Entramos a la sala y yo, ya. ¿Por qué no? El guión era, Garde, tenemos que grabar tu reacción. Así que sea lo más natural posible, ¿no? Entonces, ella, bueno. Bien natural era. No había pipox, menos. Un pequeño detalle que se me ha pasado. ¿Y? Bueno, resulta que ya todo por atrás, gracias a los amigos del cine. Estaba ya el video en el proyector, que he grabado días antes para darle la sorpresa. Y bueno, ella se sienta, las cámaras ahí, ¿no? Grabando. Cuando sale ahí una nueva aventura, así, todo con el lobo, con una película. Todo era una película, ¿no? Cuando dije, Gardeña, y su cara. Y el video está en YouTube. Para que se rían y llegaran a ver de mi cara. Pueden ir a verlo, pueden ir a verlo. Es la reacción ahí. Y bueno, empiezo con la canción y es muy bonita, ¿no? La letra que tiene. Sí. A ver, a ver. A ver, la parte del inicio, sí. Dale. Vengo del futuro para decirte que estamos juntos y que lo nuestro ha valido cada esfuerzo y que te sigues viendo así de espectacular. ¡Oh, qué lindo! Sí, o sea, ella es muy bonita, de verdad. Y bueno, la sorpresa más bien ha salido muy bien. A ella le ha gustado, todos emocionadísimos. Estás llorando. Sí, se nota, se genera. Yo igual lo siento, hay mucha química. Sí, hay mucha química, ¿no? Es lindo. Se dio muy bonito. Y bueno, ahí seguimos, seguimos de la mano, como dice la canción, ¿no? Y vayan, vayan hasta a los Grammys, vayan a todo lado. Estamos, estamos. Dios me dio. Coman en el mundo, por favor. Y bueno, lo vamos a lograr. Mi hermano, un gustazo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un gustazo, en serio. Y gracias. Vamos a seguir con tu señora esposa, por favor. Ahí está, ¿ve? Sí. Había, había, ¿ve? Ajá, había historia. Y casi lloras. Sí. Eres de difícil. O sea, te, te, te... Con esas cosas de... Ayer estaba viendo mi video de bodaya, estaba lagrimeando. Otra vez, yo... ¡Ah! Vete. ¡Uh! Eh, ya, sí. Es una compo. Viene en cumbia, cuando estuve queriendo meter cumbiecita a mi repertorio, pero jamás he hecho un ritmo puro. Siempre he metido charango bien, entonces, siempre la fusión que me ha, que me ha gustado. Eh, vete. Nace de, de la primera historia que te he contado. Y te, y sabes cuando la compuse, mi mamá me hizo recuerdo, hace... Eh, mami le digo, ¿cuándo he compuesto? Vete. ¡Pero ese mismo día! Y yo, ¿cómo? Te has subido a tu cuarto, estabas llorando. Después yo he escuchado tu guitarra sonar y estabas cantando el coro. Yo no me olvido. Para mí ese día como fue medio así porroso. Entonces, fue, fue por esa experiencia. Increíble, a ver, ¿lo escuchamos? Sí, dice, vete, vete con tus besos y esas palabras que ya no funcionan, vete, vete con todo el daño y el tiempo malo que hoy acaba, ay, vete. Eh, eso dice. Ah, ahí estás, o sea, estabas... Con el corazón en la mano. Dicen que las inspiraciones llegan en esos momentos donde sacan todo de uno, ¿no? Sí, y tiene que ser. Mejor terapia que estar aguantándose. Totalmente, ¿no? Ahí es donde uno hace la extrapolación. ¿Cómo lo habrán lastimado, don Gonzalo Hermosa? Yo creo que se inspira también en otras personas. Puede ser, puede ser. Qué lindo, qué lindo que, o sea, y al final termina siendo una sanación. Sí. Y es lindo que como tu misma carrera y todo te muestra, ¿no? Un abanico de la terapia que es la música y todo. Y llora el corazón. Esa es la que te decía. Mucha gente piensa que esta canción va para una pareja, pero cuando les cuento entienden, ¡Ah, por tu abuelito! Pero a mí me encanta que una canción la tomen para dedicarla a cualquier situación, ¿no? Entonces, el corrito dice... Llora el corazón, llora de pena por tu amor. Llora el silencio, ay, qué dolor. Llora mi amor, no, oh, oh. Qué lindo. Pero ¿y ahí el inicio? Dice... Ay, este dolor me está matando. Saberé que tú te vas, me duele adentro. Es por la partida del abuelito. Sí, 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 porque le has debido dar toda una historia a tus emociones de ese momento, ¿no? Sí. Qué lindo. Gracias. Y sabes, este, entiendo el porqué de tu éxito, porque es tuyo, es tu corazón, eres tú hablando. Y cuando la gente habla así, muy aparte de que a la gente le gusta lo que decías, ¿no? Verte a ti como persona, pero creo que disfruta más el hecho de que le entregues tu ser y tu alma y lo haces con tus canciones. El don que Dios citó a un anotreo. Uh, igual tiene mucho que ver con mi boda. Con tu boda. Porque, y voy a subir recién el videíto, es como que la canción que dediqué a mi esposo el día de la boda, aparte de Fuego en la Piel, dediqué esa. Vivo y muero en tu piel. Es un clásico. La, 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 te la han dedicado alguna vez. Ajá, pero canta. Dice el corito. ¿Por qué el corito? Oye, el verso, el verso. Dice, dime quién tú eres y por qué estás aquí. Dime cómo has hecho para conquistarme así. Por nadie yo había sentido igual. Estás como una atracción fatal. Estás en cada poro, en cada célula de mí. Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti. Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad. Mi punto de partida, mi principio y mi final. Ay, por Dios. Qué hermoso que cantas. Gracias. Qué hermoso. Gracias. Habíamos hablado un poquito. Bolivia. Bolivia. Yo creo que de mis compos, o sea, toditas son como que mis guaguitas. Ajá, claro. A todas las amo. Pero el sentimiento que uno le pone cuando escribe una canción para su tierra, inspirada en sus paisajes, en su gente, en todo lo que esa tierra hermosa te ha podido dar, sacando, porque muchas veces me dicen, pero tanto problema tienen y demás, o sea, que yo la he escrito a Bolivia, a la tierra, no a los problemas políticos, nada. Entonces, esta canción ha sido, tenía que escribir yo una canción para Cocha. Ya. Y acaba escribiendo para Bolivia. Para Bolivia. Y al día siguiente la he terminado la de Cocha. La de Cocha, lo entiendo. Así fue. A ver, por favor. Difícil. A fluido. A fluido. A fluido, sí, así místico. Nada del corito, a ver, de bam, bam, bam. Dice, miles de historias a tu alrededor, fuente de vida y de inspiración, rindo homenaje desde el corazón. Canto a los vientos esta canción, el vuelo del cóndor, lleva mi voz a la tierra sagrada que mi alma eligió. Valles inmensos me vieron nacer, el altiplano resguarda mi ser, llanos extensos que me dan en fe, Bolivia, tierra de sol, Bolivia, tierra de sol, Bolivia, magia y tradición. ¡Qué hermoso, por Dios! ¿Sabes? Es hitazo y todo porque creo que todas las inspiraciones que Bolivia ha dado, ha dado esos primeros versos fuertes que te hacen caminar por todo lo que sentimos a la hora de tratar de describirnos. Y qué lindo lo hiciste. Gracias. Qué hermosa. Y ahí está, Cochala de Corazón, ahí está. Cochabamba es tu tierra y tiene el gusto de ser la primera en tenerla, sí, tal cual, su canción. Pasaba que como que ya había hecho los homenajes con las canciones antiguas y ahora qué hago, qué voy a presentar este año. Y estábamos saliendo de plena pandemia y me he lanzado con estas dos compos, más sus videos, el mismo año. Hasta ahorita no me acuerdo cómo le he hecho para pagar todo, porque es bastante gasto. Entonces, Cochala de Corazón es una cueca. Si bien la cueca Cochala es como que conocida por más pícara, más así como atrapadorita que debes conocer esa cueca, pero yo dije, quiero que sea una cueca que hable, mucho hablamos de la gastronomía. Entonces, ahora quiero que hablemos de la mujer Cochala, de cosas así más, como una cueca más de salón. Entonces, dice, de un jardín bello yo vengo, de un jardín bello yo soy, donde es más brillante el cielo y donde florece el amor. A Cochabamba mi alma le canta tierra de lucha y valor. Este es mi yactá, cuna de mi alma, Cochala de corazón. Y por favor, no se pierdan los conciertos de este monumento de talento que tiene Cochabamba y Bolivia, por favor, porque ya me he imaginado la música, todo lo que viene y lo que presentas. En serio, cómete el mundo. Gracias, querido. Cardenia con nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, querido. La espera valer la pena. Sí. Eres una capa. Muchas gracias. Muy linda entrevista. Y por favor, cuando vengas, porque tienes que volver a cantar, a hacer algo lindo. Quiero también que hagamos algo así más bonito, un acústico y todo. Tú me dices cuándo. ¿Sí? ¿Y lo hacemos? Ahí estamos, sí. Porque justamente queremos mostrar más esta faceta folk. Antes estuve como mi sector cumbia, mi sector folclore, por ese miedo que tenía. Pero de hecho ya que me importaba, ya sé, mi folclore fusión y algún hueño que has escuchado, empieza hueñito, luego lo vuelvo reggaetón, lo vuelvo así. Ojo, el hueño tiene un pop muy metido ahí. Es, es. Muy fuerte, entonces, a comerse el mundo, señores. Sí, gracias, mi querido. Cardenia con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos con Mac. Qué plevista, por Dios. Doc, yo era la reina de la fiesta. Me esperaban cada brinde, listos pa' que brinde. Fotos, selfies, chicos, guapos, nadie que se rinde. Poco a poco no podía, mi cabeza me dolía. Hasta que en el boliche nariz ya me conocía. No estás en la vista, fuera de mi vista. Dolor de cabeza, ahora te vas a la pista. Si tú también sufres de fiestofobia, resaca. Elimina el miedo a los males y estero. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Vente libre, solo en farmacias. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio. O en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. La Paz, Achumani, Avenida García Lanza, esquina calle 14. Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calles 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a mide a cuadra de la terminal de Minaza. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Mejoramos el servicio para todas las familias bolivianas. Hasta este momento, para sacarle el carnet de identidad a un bebé, tengo que sentarlo encima de la madre, encima del padre, y luego tengo que poner una sábana para taparla a la madre. Tengo que esconderla a la madre o esconderla al padre. Estamos comprando sillas para bebés en todo el territorio nacional para que podamos sacar carnet de identidad también para nuestros bebés. Las madres y sus hijos son una prioridad para el CEGIP. El CEGIP con su pueblo. Y amigos, continuamos con el desafío a tu conductor. Y realmente ahora tengo una pregunta, Bayron. ¿Cómo es esto de la enseñanza, toda esta metodología? Quiero que nos debele, por favor, porque aún estoy anonadado por el 9 de espadas, por cómo se logró sacar la tela negra. No sé, ¿qué hay detrás de todo eso, Bayron? Es que es magia. Y bueno, ¿y cómo la aprenden? ¿Saben? Voy a contarles a la gente en casa cómo es una clase con el mago Bayron para que vean todos los beneficios que tiene aprender magia. Vamos a hacer de cuenta que este es el aula. Entro y lo primero que hago es mostrarles un juego de magia. Entonces agarro y les digo, miren, y aparece algo. Todos los niños, ¿qué pasa? Se entretienen, se divierten. Yo les pregunto a los niños, ¿cómo hice esto? Y entonces los niños empiezan a tirar ideas. Dicen, no, no, yo creo que estaba dentro de la manga, no, yo creo que estaba usando espejos, no, yo... Y empiezan a dar sus teorías. Hay una paloma en su camisa. Así. Alguno acierta, pero en ese proceso están desarrollando la parte lógica, ¿cierto? Entonces, por el que acierta o no, yo revelo el juego. Entonces despierto su curiosidad y dicen, ¿cómo? Empiezan a atender mucho más lo que estoy explicando. ¿Por qué les atender? Entonces, cuando ya han terminado eso que acaban de aprender, ya saben la parte técnica de la magia. Y ahora viene la parte creativa. Porque cada niño deberá inventar un cuento, una historia, una alegoría, algo que envuelva el juego de magia. Y cada niño se inventa palabras mágicas, crean historias. Es maravillosa esta parte porque explota la creatividad de los niños. Y si ustedes deciden aprender, desarrollar magia conmigo, pues ya están abiertas las inscripciones. Empiezan los niños más pequeñitos de 4 a 7 años a las 9.30 de la mañana hasta 11 de la mañana. O sea, tienen una hora y media de clases lunes, miércoles y viernes. Luego va el horario de niños de 8 a 12 años, de 11 de la mañana a 12.30. Y por la tarde, 2.30 de la tarde, arrancamos con los niños de 8 a 12 años también, hasta 4 de la tarde. Y a partir de 4 de la tarde adelante están los adolescentes y los jóvenes, arriba de 13 años. El taller dura 3 semanas. Empezamos el 5 de diciembre hasta el 23 de diciembre y volvemos el 7 de enero hasta los primeros días de febrero, hasta último día de enero, para que luego los niños vayan a clase. Yo quiero que te bautice también, Bayron, por favor. Bueno, ¿quieres ser mago? Sí, quiero ser mago. ¿Deseas ser mago? Deseo ser mago, deseo impresionar aquí a todos en el set del Cude Show. ¿Seguro? Que mi sueldo también dure, no desaparezca. A partir de hoy vas a ser el mago Fabini. La fuerza está en ti. Ya hablando en serio a toda la gente en casa, hoy en día la palabra imposible está en boca de todos. Muchas cosas son imposibles, pero es mentira. Las cosas imposibles pueden ser posibles. Aprendiendo magia con el mago Bayron, todo es posible. Guau, así que ya lo saben amigos, la invitación está abierta a Bayron. Estos talleres, mucho éxito, mucha buena vibra y realmente a romperla, porque necesitamos nuevos talentos y que los jóvenes también potencien todo ese arte. Muchísimas gracias a ti, gracias a toda la producción. No quiero irme sin felicitar a Cude Show. Realmente me siento muy feliz por el crecimiento increíble que han tenido. He estado viendo los premios que tienen. Contento de que tengan un Maya. Contento de que tengan tantos premios y tantos auspiciadores. Felicitaciones a todos y cada uno de la producción y la conducción. Son unos grandes. Amigos, el mago Bayron presente aquí en la sexta temporada del Cude Show. Esto fue El Desafía a tu Conductor. Pausa y volvemos. El Desafía a tu Conductor. Nos encuentras en Facebook como Tienda Hogar, porque la felicidad está aquí. Y continuamos con más del Cude Show. Llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. La cereza sobre el pastel. Realidad perdida. Hoy hablamos sobre el caso de Anakim Tancara. Vamos a hablar de este caso antes que nada haciendo un disclaimer. Hace un año atrás la producción de Realidad Perdida había decidido no tocar este tema por lo duro, por lo cruel, por lo sádico que va a ser este relato. Sin embargo, estos días se hizo viral la noticia de que los asesinos, confesos, el autor intelectual, los autores materiales de este crimen, han solicitado a la justicia el derecho para poder contraer una boda civil. Derecho que se les ha aceptado, ya que se les dio el permiso necesario para que pudieran tramitar los papeles respectivos. Esto sin tomar en cuenta para nada el dolor de la familia y también la opinión pública que considera que este tipo de personas que demuestran un nivel de psicopatía tan alto, pues debería merecer penas más duras y castigos más firmes. Cabe recalcar que la boda civil no se ha llevado a cabo debido a que Álvaro no tenía sus papeles completamente al día. Sin embargo, todo esto podría ser una simple estrategia para que ambos pudieran tener derecho a la visita conyugal, ya que el juicio y la sentencia lo único que hace es privarles el derecho a la libre movilidad. Ellos, según lo que comentan, podrían estar queriendo casarse para tener acceso a la visita conyugal, que Luz quede embarazada y debido a sus derechos por esta situación, ella no podría estar en la cárcel durante el tiempo de gestación y hasta que la criatura cumpla un año de edad, tiempo necesario para que ella pudiera escaparse del país. Además, tenemos que tomar en cuenta que ya en ese tiempo, si se diera a este escenario, existiría una criatura que tendría que vivir a merced de dos personas que han sido diagnosticadas como psicópatas. Así que, hecho el disclaimer necesario, empezamos a hablar del caso de Anakin Tankara. Un caso que conmocionó a la ciudad de La Paz por el grado. Exactamente. Era el 30 de agosto del 2021. Bolivia estaba viviendo realmente una situación de paz social, de paz política. Las noticias que más importaban en aquel tiempo eran las noticias de una nueva ola de contagios por COVID, ¿verdad? Pero todo después estaba normal. En ese tiempo, La Paz no se esperaba que en una semana iba a ser sacudida con dos noticias de descuartizamiento. Un descuartizamiento que se iba a realizar en la ciudad de El Alto y otro descuartizamiento que se iba a llevar a cabo en la ciudad de La Paz. Un descuartizamiento que hoy en día tiene sentenciados en la cárcel, en la de Chanchocoro, en la de Miraflores. Y otro descuartizamiento que ha quedado en el olvido. Hoy hablamos del caso de Anakin Pedro Tankara Suárez. Un muchacho que tenía una vida completamente normal. Las personas que lo llegaron a conocer en su momento aseguran que Anakin era un hombre, porque él ya tenía 22 años, él era un hombre bastante alegre, bastante jovial, sociable, le gustaba mucho ayudar a todas las personas, tenía una visión de protección a los animales, él era muy deportista y estaba también bastante comprometido con una vida saludable. Es por eso que él renegaba mucho con las personas que tenían algún tipo de vicio, ya sea con las drogas o ya sea con el alcohol. Y por consiguiente, él no tomaba ni una sola gota y tampoco tenía ningún vicio. Él en este momento estaba cursando el tercer año de la carrera de Derecho en la UPEA, una carrera que él compartía con su padre. La familia de Anakin era una familia también, bueno, es una familia normal, comprendida por tres personas. El señor Milton, el hermano de Anakin y Anakin, que eran conocidos como los trillizos, ya que ellos iban de arriba para abajo siempre juntos. Tenían una relación bastante cercana y es que la madre de Anakin los habría abandonado cuando ellos eran muy pequeños. Es así que el señor Milton, con una profesión de maestro, empieza a llevar este hogar sobre sus espaldas y por muchas personas él era considerado como un padre modelo. Anakin, como decíamos, había cursado, estaba cursando la carrera de Derecho en la UPEA y es justamente en esta carrera que él conoce a Luz Maya, una jovencita, ¿verdad?, que estaba compartiendo cursos con él y que en definitiva, pues, él se enamoró, fue presa de su amor. Un amor que a ojos de todo era tan puro que no quería ocultarse de ninguna manera. Él tenía la necesidad de llamarle, por ejemplo, de cariño gatita, que era el apodo que él usaba para referirse a ella y también para expresarle su amor de miles de maneras posibles. Muchos vecinos de Luz Maya conocían a Anakin, no porque tuvieran una relación cercana, sino porque muchas veces vieron al joven Anakin horas de horas esperando sentado en la acera de Luz Maya, que por lo visto, pues, se hacía mucho de rogar. Y ahí Anakin estaba en este proceso de conquista de manera muy, muy fehaciente y constante. Tanto así que seguramente una vez que ellos llegan a tener una relación, la primera muestra pública que podemos encontrar nosotros en la página de Anakin es justamente una publicación en su perfil de Facebook del 28 de junio del 2020, cuando le postea una foto a Luz con un mensaje sumamente emotivo y la imagen nos demuestra una fotografía de una pared donde había un corazón con papelitos, con post-its, y dentro del corazón estaba escrito el nombre de Luz. Y el mensaje que le daba Anakin, ustedes lo están viendo en pantallas, es realmente, pues, un mensaje sumamente tierno. Entonces, estamos hablando de un joven abnegado, cariñoso, ¿no?, leal, que sencillamente quería amar a alguien de verdad. Fue pasando el tiempo, la relación era una relación como que muy de ellos. El padre de Anakin, el señor Milton, establece que él no quería meterse mucho en la vida de su hijo porque finalmente ya era un hombre, ¿no? Ya era un hombre, sabía lo que se tenía, sabía con quién se metía, hasta que un día, en el carnaval del 2021, ellos pasaron estas fiestas juntos. Es justamente ahí que aparece el video viral que ha salido en todos los medios de ellos participando en un juego de preguntas sin saber lo que iba a pasar meses más tarde. En estas festividades, el señor Milton ve como de un día para el otro su hijo llega a su casa con la cara completamente arañada y el cuerpo arañado también. Todos sabían que la persona que lo había arañado era luz porque muchas personas que la conocen dan la descripción de ella de que era una persona que a simple vista parecía sumamente tranquila, ¿no? De paso que la fisionomía de ella, pues, es también pequeñita, ¿no? Entonces, no te imaginas que va a ser una persona que en cuanto sienta rabia o en cuanto sienta frustración va a explotar de manera sumamente violenta. Obviamente, como padre, no es lindo que ver a tu hijo así, y el padre por primera vez se mete en esta relación y le dice, hijito, estas cosas no. Habla con tu pareja y termina esta relación porque no te va a llegar a ningún lado. Dicho y hecho, días más tarde, por lo visto, Anakin termina de manera formal su relación con Luz Maya. Y hago énfasis en el término formal porque una cosa es decir, terminamos acá, pero otra cosa es parar de llamarse, parar de buscarse, parar de encontrarse. Por lo visto, en los meses posteriores, seguía habiendo una comunicación de mensajes, llamadas y salidas. Es más, Anakin trabajaba en la feria 16 de julio y el padre de Anakin muchas veces logró hablar con el jefe de Anakin y el jefe le decía, Anakin los domingos no puede atender a la gente porque todo el día le entran llamadas constantes y él se va a un lado y tiene que hablar y no puede atender a ningún cliente. De igual manera, el señor Milton, que vivía con Anakin y con su hermano, se daba cuenta que estaban charlando cualquier día de la semana y de pronto le empezaban a llegar mensajes a Anakin y llamadas y él no tenía otro remedio que contestar el celular e irse a un lugar a contestar y perderse absolutamente de cualquier actividad que ellos estuvieran realizando. Seguían llamándose, seguían buscándose, seguían teniendo encuentros pero en esos meses, Luz Maya también ya habría conocido a Álvaro quien sería en este caso el autor también del asesinato de Anakin. Álvaro trabajaba en un restaurante en la avenida Franco Valle de la Ciudad del Alto él trabajaba como cocinero. Contraria a la vida de Anakin y a la vida de Luz Maya Álvaro tenía una vida llena, pero llena de castigos, llena de golpes duros. Sus padres se divorciaron, cada quien inició con su vida aparte y ya de grande Álvaro fue expulsado de su casa por su padre una vez que éste se enteró que él se había acostado con su madrastra. Entonces ahí empezamos ya con esta historia. Álvaro y Luz Maya se habrían enamorado, pero ya había este triángulo amoroso de Maya o Luz Maya hablando con Anakin, Anakin encontrándose con Luz Maya y ahí Álvaro viendo cómo la felicidad de ambos seguía siendo truncada por esta relación que no podía ser superada. Entonces, ¿por qué si ya Luz Maya comenzó una relación con Álvaro, por qué seguía detrás de Anakin? Existe un síndrome ya o una condición, vamos a decirlo así, cuando una persona tiene una relación con alguien y no lo puede soltar, pero no es por amor, es simplemente porque esta persona ve a la otra como un objeto de su propiedad. Entonces, yo que te considero a ti un objeto de mi propiedad, no voy a dejar que te vayas con alguien más y no voy a dejar tampoco que me superes. Esa habría sido la condición que tenía y el sentimiento que tenía Luz Maya hacia Anakin como tal. Todo eso es lo que se habría llegado a dilucidar después de más de un año de procesos investigativos y obviamente el juicio que derivó a la condena de 30 años sin derecho a indulto. Pero hagamos un refresh de todo lo que ha sucedido. 30 de agosto del 2021, era un día completamente normal. Un detalle minúsculo es que tres días antes de esta fecha, el joven Anakin Tancara habría sido interceptado por tres personas en la OPEA y lo habrían golpeado. Nunca se supo quién mandó a estas personas a golpearlo, solo sabemos que eso sucedió. Anakin durmió hasta tarde, su papá le permitía esto a veces porque obviamente el domingo él trabajaba en la feria 16 de julio. Una vez que él despierta, tenía trámites pendientes en la Caja Nacional de Salud. Él tenía que ir a renovar su seguro para que éste lo pudiera cubrir hasta que él cumpla 25 años. Salió tipo 10 y media de su casa, estuvo toda la mañana con ese trámite, llegó a su casa a eso de las 3 y media de la tarde. En esta ocasión, él estaba asediado por trabajos y exámenes que tenía que rendir ese mismo día. Se encierra en la habitación, empieza a hacer el trabajo a eso de las 6 y media de la tarde, entra al dormitorio del señor Milton, su padre, y le dice, papá, necesito la máquina, tengo que imprimir esto. El señor Milton le dice, no, hijito, estoy usando la laptop, ve a usar la máquina que está allá. Va, trata de usar la máquina, la impresora no da, le pide dinero a su papá para imprimir el trabajo. El señor Milton le da 10 bolivianos y es ahí que él sale rajando de la casa porque tenía no solo que entregar el trabajo, sino también dar un examen. Es ahí que empieza la pesadilla del señor Milton tan cara. Pasan las horas, se supone que Anakin fue a la universidad, rindió todo lo que tenía que rendir, y él solía llegar a las 10 de la noche a su casa. Son las 10 y media de la noche, el señor Milton llama a su casa y le pregunta a su hermano, ¿cómo es? ¿Anakin ya llegó? No, no llegó. El señor Milton empieza a llamar a Anakin sin obtener respuesta alguna. Tanta es así su desesperación que en el transcurso de la noche, una familiar de ellos, Silvia Tancara, pone un mensaje en la página de Facebook del joven Anakin diciendo, Anakin, ¿dónde estás? Tu padre está muy preocupado, comunícate ya. A eso de las 11 y media de la noche, Anakin se contacta con su papá y le dice, papá, me encontré con luz, llegaré tarde, por favor, no asegures la puerta de la casa. El señor Milton ya llega después de su trabajo a su casa y empieza a esperarlo en vela, sin dormir. Sumamente preocupado, llama, llama, no contesta. En cierto punto de la noche, el celular de Anakin se apaga. Y es ahí cuando el señor Milton empieza a tener más preocupación. A eso de las 4 y media de la mañana, el señor Milton se despierta, o sea, dice, ¿qué está pasando acá? Va al cuarto de Anakin con la esperanza de que Anakin ya haya llegado y él en un pestañeo tal vez no se dio cuenta. Va a la habitación y Anakin no estaba. Repite la misma operación, 5 y media de la mañana, Anakin no aparecía. Lo primero que hace el señor Milton Tancara es esperar que sean las 7 de la mañana para dirigirse a la FELC de la Ceja en la ciudad de El Alto. Los policías lo atienden y le dicen que ellos no pueden hacer nada, que de hecho él no se preocupe porque seguramente estaba con amigos o algo así, pero el protocolo de la policía es esperar hasta las 48 horas de desaparecido para recién colocar el aviso de búsqueda o el aviso de persona desaparecida. En esas horas, el padre de Anakin no sabe más qué hacer, que ir a preguntar a sus amigos, llamadas, ir a la universidad, tratar de rastrear en qué momento se perdió su hijo. Pero él tenía un dato, Anakin le había dicho que estaba con Luz. A las 11 de la mañana, completamente desesperado, el padre de Anakin llama a Luz. Luz no le contesta absolutamente para nada. Sigue buscando, va a hospitales, va a cafés internet. De hecho, un compañero le dice que él lo vio salir de un café internet. Él va a este café internet y le dice, por favor, aquí está, esta es la foto de mi hijo, quiero saber si vino. Este, sí señor, podemos revisar las cámaras de seguridad, no hay ningún problema, pero usted sabe, ¿no? Bien. Hágalo. El señor dice, para nada, de ninguna manera. Y vuelve a llamar a Luz, desesperadamente, a las 3 de la tarde. Y es ahí cuando Luz ya le contesta el teléfono y le dice que un día anterior, efectivamente, ella se tenía que ver con Anakin, pero ella había salido muy tarde de su trabajo y no había logrado encontrarse con él. Entonces, ella asegura que fue al lugar y que no encontró a Anakin y que ella pensó que Anakin se había enojado y se había ido y desde ahí no volvieron a hablar. Pasan las horas y el papá de Anakin desesperado. Totalmente desesperado. Él sabía que su hijo no le iba a mentir. Él le había dicho una noche antes que sí había logrado encontrarse con Luz. Entonces, él, en su desesperación, no tiene otra que ir directamente a la casa de Luz y empezar a golpear la puerta como loco. Él, en su desesperada ilusión, empieza a gritar, Anakin, hijito, sal, sal, aquí estoy, papito, sal, por favor. Los vecinos, obviamente, salen y le dicen, señor, aquí hay un retén policial a dos cuadras. Vaya, pida ayuda a la policía y regrese con la policía, así tal vez pueda ingresar al domicilio. Dicho y hecho, hace esto, vuelven a la casa, pero no había absolutamente nadie quien los atienda. De un momento a otro, una señora se acerca a él. Esta señora resulta ser la madre de Luz. Él se presenta, le dice, soy el padre de Anakin. Y la señora, que es la mamá de Luz, le dice, claro, yo conozco a su hijo, es un excelente muchacho. Y le cuenta, no aparece desde ayer. Y él me dijo que estaba con su hija. Sí, mire, mi hija es una persona un poco difícil. Mire, yo voy a ver de que ella llegue y le voy a decir, ¿no? Y me comunico con usted. El padre, ¿qué más iba a hacer? No podía hacer absolutamente nada. Vuelve a su domicilio con la esperanza de que Anakin en algún momento aparezca por la puerta. Son más o menos las nueve y media de la noche, le llega una llamada al señor y era la mamá de Luz. Y le dice, señor, entiendo todo lo que usted está pasando. Hablé con mi hija, pero me ha dicho exactamente lo que le dijo usted, que no lograron encontrarse. Bueno, señora, muchas gracias. En eso, el padre de Anakin se da cuenta que él estaba en altavoz y que alguien le estaba susurrando las respuestas a la mamá de Luz. Pasan cinco minutos y el señor recibe una llamada de Luz. Y en esta llamada se han logrado recuperar algunos audios que son los siguientes. Yo sé que ahorita es bastante preocupante que no aparezca, pero yo quería saber más que todo eso. Porque si Sergio vio supuestamente a Anakin, yo quisiera también que me diga, porque que yo sepa hoy día en Estranca, yo no me encontré con él. Yo me encontré con otra persona en Estranca. Y que me diga que yo he estado esta mañana con su hijo. O sea, a mí me gustaría que me diga a qué hora, dónde, porque yo le puedo decir perfectamente dónde estaba yo, con quién estaba yo. Incluso le puedo decir qué personas me han visto. Pero a mí me parece que ante una situación así, las bromas salen de más. Y que cada persona debería ser responsable de lo que está diciendo. Mira, yo de verdad espero que Anakin aparezca pronto para aclarar esto. Si yo sé alguna cosa, algún dato, si él se comunica conmigo, yo lo primero que voy a hacer es llamarle a usted, porque a mí honestamente tampoco ya me está pareciendo algo como que ya se va a solucionar o algo así. Y bueno, yo también pedirle, como le había pedido por WhatsApp, que si él llega a su casa, se comunica con usted, me avise de una vez para arreglar también los problemas que a causa de esto me ha creado a mí. Luz mantiene su historia. Mantiene su historia y no solamente eso. Ella se muestra enojada, ofendida, porque tal cual ustedes escucharon, en la última parte del audio le dice, Más bien, señor, ¿sabe? Si Anakin se comunica con usted o si regresa a casa, llámeme, hágamelo conocer, porque es el momento ya de resolver toda esta situación que ya me está generando conflictos a mí. Vámonos a una pausa y luego vemos cómo sigue desarrollándose esta historia. Pausa y volvemos con más del Cú de Show. ¡Vámonos a una pausa! Mejoramos el servicio para todas las familias bolivianas. Hasta este momento, para sacarle el carnet de identidad a un bebé, tengo que sentarlo encima de la madre, encima del padre, y luego tengo que poner una sábana para taparla a la madre. Tengo que esconderla a la madre o esconderla al padre. Estamos comprando sillas para bebés en todo el territorio nacional para que podamos sacar carnet de identidad también para nuestro bebé. Las madres y sus hijos son una prioridad para el CEGIP. El CEGIP con su pueblo. Y continuamos con más de Realidad Perdida y continuamos con este caso que causó como sea en la Ciudad de La Paz. Y en la Ciudad del Alto y en toda Bolivia. Las horas van pasando. Esa noche ya no se supo absolutamente nada más. Al día siguiente sí se pudo colocar el aviso de persona desaparecida, pero nos trasladamos directamente a la madrugada del primero de septiembre. No había noticias de Anakin por ningún lado. Y es así que la madrugada del primero de septiembre empiezan a llegar muchas llamadas de la policía. En la zona Bellavista del Alto empezaron a suceder muchas peleas de perros, ya mucho más violentas que de costumbre. Tanto así que estas no dejaban dormir a los vecinos. Los vecinos todos molestos. Muchos de ellos se levantan y tratan de ahuyentar a los perros. Y ven que uno de estos tenía en su boca una bolsa negra con lo que parecía ser el cadáver de un animal. Al momento de seguir disfrazando a los perros, esta bolsa cae al piso, ellos se acercan y ven que no es el cuerpo de un animal, es una pierna. Las llamadas empezaron a darse hacia el departamento de policía. Y no solamente de estas personas, sino de otras personas que habían encontrado otras cuatro bolsas negras, ya, que contenían otra pierna, los dos brazos y por último la cabeza de una persona. Estos restos son recolectados por la policía y lo primero que hacen por protocolos es tomarle las huellas dactilares para saber a quién pertenecen estos miembros. Y posteriormente empiezan a socializar un poco las fotografías y por último dan con el registro de personas desaparecidas. Y ven ahí la fotografía de Anakin. El señor Milton estaba completamente angustiado. Ya habían pasado algunos días, Anakin no aparecía. Y a eso de mediodía recibe una llamada a su celular. Le dicen, señor Milton, ¿usted puede darnos alguna referencia del cuerpo de Anakin? Hemos encontrado un cuerpo. El señor Milton le dice, claro, tenía brackets. Y le dicen, pase a reconocer el cuerpo, por favor. Completamente destrozado, pero aún con la esperanza de que no sea su hijo, él se dirige a las instalaciones correspondientes y tiene dos shocks muy fuertes. Uno al reconocer el cuerpo de su hijo y otro al verlo completamente desmembrado. Viendo que tenía los dos brazos, las dos piernas, la cabeza, sin embargo el tronco no estaba ahí. En todo el shock que él tenía, les dice todo lo que sabía a la policía. Y obviamente dice que Anakin, lo último que le dijo fue que estaba con luz. La policía arma el operativo correspondiente y se dirigen directamente a la casa. Ya era la tarde y logran, a Dios gracias, encontrar a luz en su domicilio. Y le hacen el cuestionario correspondiente. En el cuestionario, los oficiales se dan cuenta que muchas respuestas, pues, no concordaban. Y de paso, luz tenía una actitud bastante nerviosa. Le dicen, perfecto, todo está bien, por favor, podemos ver tu dormitorio. Y luz dice, no tiene cómo negarse, le dicen, pase. Entran al dormitorio, un dormitorio demasiado desordenado, y empiezan a buscar algo, algo que les pueda decir que algo había pasado ahí adentro, horas antes, o días antes en este caso. Y es ahí cuando, revisando, ven un canasto, un canasto celeste de esos que usamos para poner la ropa sucia, y ven que en este canasto, al lado de su cama, estaba puesta una bolsa negra con cinta masking, súper precintada, prácticamente embalada en cinta masking. Agarran el canasto, abren esto, y era el torso de Anakin ahí. No había nada más que debatir. ¿Cómo es que eso llegó ahí? Inmediatamente apresan a luz, apresan a Álvaro, que es su novio, lo dirigen hacia las celdas, como detención preventiva, precintan el lugar, precintan la casa, y empiezan a examinar la habitación, hallando cosas como, por ejemplo, uno, al revisar el cuerpo, la policía detecta que tenía, obviamente, señales de violencia, pero también tenía señales como que de defensa, o sea, tenía heridas, porque le infligieron heridas, pero tenía heridas también que correspondían a la defensa. Eso hace que la policía tome la hipótesis de que el desmembramiento fue cuando Anakin seguía con vida. Encontraron en la alfombra residuos biológicos, y ya encontraron la billetera de Anakin, su celular en la habitación, y también sus zapatos. Entonces, algo había sucedido ahí. Como es de conocimiento público, una vez recolectado esto, porque de paso se encontró el cuchillo y el serrucho, la policía y el Ministerio de Gobierno dan la conferencia de prensa correspondiente para declarar a estas dos personas, a Luz Maya y a Álvaro, como autores intelectuales y materiales del asesinato del joven Anakin Tancara. Pero la pregunta sigue quedando. ¿Qué pasó esa noche? Porque la defensa de estas dos personas aseguraba que ellos habían compartido bebidas, y que todo había sido un error, que nada había sido premeditado. Pero ya hoy en día existe una sentencia, ya ha habido un juicio. Eso quiere decir que todas las pruebas que se han presentado ante los estratos judiciales demostraron que ellos tenían la culpa y que este crimen fue premeditado. ¿Qué sucedió la noche? 30 de agosto del 2021. Como te decía, esta era una relación de tres. Se rescataron muchos mensajes de los celulares de Luz Maya, de Álvaro y de Anakin. Luz Maya se había comunicado con Anakin y le había dicho, veámonos. Anakin le decía, no, tú ya tienes pareja. No, veámonos, por favor. Ese día le dice, veámonos. Terminé con Álvaro. No quiero estar sola. Necesito a alguien con quien hablar. Ya. Perfecto. Veámonos en la noche en la puerta del Banco Sol de Río Seco y ahí hablamos. Tan pronto como Luz se encontró con Anakin en la puerta del Banco Sol, ella le manda un mensaje de WhatsApp a Álvaro y le dice, estoy con Anakin, ven en media hora. Se dirigen hacia su casa. Luz le quiere hacer beber a Anakin. Él, como te digo, no bebía y esto está respaldado por las pruebas. También Anakin no presentaba ni una gota de alcohol en su organismo y posterior a esto, Luz, al ver que Anakin no bebía, empieza a besarlo y de esta manera ella quería que él baje la guardia. Empiezan a besarse, ya seguramente para tener relaciones sexuales en la habitación. Estando en esto, los vecinos, y se han mostrado en reportajes también, aseguran que la ventana del cuarto de Luz Maya tenía una pitita, un guatito, que tú lo jalabas y la ventana se abría y este era el mecanismo que muchas veces ellos habían visto como vecinos utilizar para personas ingresar al domicilio. Cuando ellos, cuando Anakin y Luz estaban en esto, Álvaro abre la ventana desde afuera, entra a la habitación y empiezan a golpear a Anakin, empiezan a ver los reproches, las peleas, golpes, y todo esto que no sabemos exactamente qué pasó. Llega un punto, el punto más álgido de la discusión, en el que Álvaro le dice necesito una prueba de amor. Luz agarra un cuchillo y le asesta dos puñaladas al costado a Anakin. Anakin empieza a pedir auxilio, empieza a pedir ayuda, empieza a desangrarse y le dice, Luz, ayúdame, ayúdame, por favor. Y Luz le dice, ah, ahora me pides ayuda, ahora que tú ni querías que yo esté a tu lado, por favor. Luz, por favor, ayúdame, ayúdame. Luz, por favor, te amo, ayúdame. En ese momento, Álvaro agarra el cuchillo y se lo asesta en el cuello. Lo agarran, lo amarran en una manta, lo ponen debajo de la cama y ellos empiezan a beber. Ya tenían la idea de desmembrarlo para poderse deshacer del cuerpo. Sin embargo, Luz le dice, no, todavía no, porque será mucha sangre. Lo mejor es esperar al día siguiente para que la sangre coagule y no se haga. según el investigador psicológico o psiquiátrico, estas personas, una vez que toman, ya tienen relaciones sexuales al lado, ahí, en presencia del cuerpo ya inerte de Anakin y esperan a que sea el día siguiente para proceder al desmembramiento como tal. Ambos, no fue una tarea de uno ni del otro, fueron ambos los que participaron en esto. Vieron cómo deshacerse del cuerpo, es así que las partes que eran más compactas y más fáciles de llevar, las agarran, toman un taxi y se dirigen hacia una zona completamente lejana que resultó ser la zona bellavista del alto y van esparciendo estas bolsas por el lugar. El taxista, al percibir el olor de sangre podrida, le dicen ¿qué están llevando ahí? Y Álvaro le dice es carne de cerdo que vamos a vender o que la vamos a utilizar para el cumpleaños de mi hermana. Y lo demás ya es historia. Estamos hablando como decimos y decíamos desde el inicio de este caso porque estas dos personas, Álvaro, y Luz Maya ahora tienen el deseo de continuar con su vida y poder casarse ambos. Estamos hablando de dos personas completamente psicópatas y una en particular que es Luz Maya que ha tenido como ustedes han visto en los audios y a través del relato el descaro, la sangre fría y la conciencia tan sucia y pura a la vez que se atrevió a decirle a su padre que ella no había visto a Anakim ya sabiendo todo lo que ellos le habían hecho. A las 11 de la mañana cuando el papá de Anakim llamó más de 30 veces a Luz y ella no le contestaba, en ese momento estaban descuartizando el cuerpo de su hijo. Estamos hablando de personas realmente peligrosas para toda la sociedad y como lo hemos dicho en un principio si damos a conocer hoy este relato es justamente uno ya se hizo justicia para Anakim pero dos también es para recordar que estas personas están en la cárcel por algo y que tienen que permanecer ahí. es un caso que estaba planificado un caso que lo hicieron lo planificaron y estaba completa y dejó como mencionada la ciudad de La Paz Bolivia y la ciudad del Alto y como dice Sil es algo que no tenemos que olvidar es algo que no podemos dejar pasar y que la justicia no puede dejar así de fácil no valorar la vida de alguien que sí no quería estar con esa persona y se demuestra por todo lo que hemos visto. Exacto así que espero que el relato lo hayan de cierta manera disfrutado pero más importante que todo es que quede en nuestras memorias el recuerdo de Ana Quintancara un joven que tenía un gran futuro y que fue truncado por personas que son en definitiva peligrosas para la sociedad. Y nosotros de esta manera cerramos Realidad Pérdida un caso que teníamos que tocarlo en algún momento pero fue necesario tocarlo ahora. Exacto. Pausa y volvemos. Tienda Hogar ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía y lo mejor de todo puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas imperdibles ofertas Santa Cruz Avenida Japón número 3360 Tercera Anillo Externo Amida Cuadra del Mercado Mutualista Tienda Hogar La felicidad está aquí. Las mejores películas los mejores estrenos en la pantalla más grande del país. Contamos con todas las medidas de bioseguridad y con un sistema de sonido 7.1 Dolby Digital así que alista las pipocas y nos vamos todos juntos al Monje Campero. Muchas gracias por acompañarnos en el Cude Show y les mandamos un saludo a... Mandamos un saludo para Alex que nos escribió lo siguiente Soy chileno y mi adolescencia la viví oyendo a Guatiñas y a otros grandes grupos bolivianos. Me hice músico gracias a su cultura y amor por su folclore. Gracias al pueblo y hermanos de Bolivia. Fuerte abrazo. Gary Leonardo Garniga Kissbird nos describe esto Me divertí en este programa un gusto siempre verlos Y por último G. López Lo máximo el maestro y la magia del urbano popular Recuerda ver la versión extendida todos los martes Síganos en nuestras redes sociales y activa las notificaciones Ahora vamos al backstage con Fabio Espejo ¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas vibras estoy muy emocionado porque soy fan de esta gran artista Gardenia Moruno con nosotros Gardenia Bienvenida Querida Fabio te estamos viendo en el julio de septiembre Estuvo ahí mejor no cuento Muchos meses de muchos meses pero lindo verte acá y siempre feliz también de tu crecimiento No, yo un fan más para la colección de Gardenia allí con toda la gente con los fans que tienes aquí en La Paz Doña Leirita tanta gente que te quiere Tengo acá la sede de las nenas de Gardenia que están viendo la entrevista y dándole like a todo el rato así que un saludo también para ellas Sí, les mandamos un gran saludo y pues este sector también va dedicado a todo ello porque ahora vamos a dibujar ¿Qué tal es para el dibujo? ¿Un artista completa? Me iba bien en artes Una capa en el canto En artes plásticas pero no sé si para el dibujo a ver Porque ahora nos vamos a vendar los ojos A peor también Sí, ¿no? No sé en qué estábamos pensando ya Y vamos a sacar diferentes nombres Por ejemplo este, mira es un tiburón Está fácil Entonces en un lapso de tiempo de tres minutos yo me voy a vendar los ojos, digamos Voy a empezar a dibujar Voy a ir sacando y tú tienes que dividir la mayor cantidad de objetos o animales Ay, ya vos dibujas Claro, nos va a cronometrar nuestro querido Alancito ¿Estamos bien? Exacto Y bueno La penitencia es ganador Si quieres que llame a mi ex No sé, cualquier cosa tú hazlo Yo no sé Le encanta Le encanta esa penitencia dicen Tengo que recuperarla Ya Ya estamos con los materiales listos ¿Estás lista, Gardenia? Estoy lista Así que adivinamos el dibujo Perfecto Ahora sí, Gardenia saca el primer dibujo A ver No, no mire ¿Qué se viene? Así no voy a ver Usted es una artista completa Estoy seguro, Gardenia Vamos Ay Ese creo que es un ojo Ay, ya sé Creo que es un pollo con cinco patas Ay, no ¿Ya está el dibujo? Ya está A ver ¿Se ve bien? Perfecto ¿Es un ratón? Sí Eso Muy bien Ya, punto para Para mí Para dibujar bien Y ahora sí Vamos con el segundo dibujo Ese ratón medio que parecía mutante pero lo hemos adivinado Vamos, Gardenia Allí veo un círculo Un triángulo Un triángulo No sé Ojalá sea su Ah ¿Ya está listo el dibujo? Sí, ya está A ver, Gardenia A ver, Gardenia lo muestra Ay, creo que es ¿Un tucán? Sí ¿Un tucán? Sí Oye, bien, Gardenia Muy bien ¿Qué capa? Está bien No estoy viendo No, no Y ahora sí, continuamos Creo que nos queda solo un minuto, Gardenia A ver Ya Es un detective Creo, no Ah Ah, es un ratón ¿Otra vez? Ah Creo que ya acabé No puedo hacer más A ver A ver, es un barrendero Es un barrendero Un Es un espantapájaros A ver No Ah Sí Ah, creo que es una bruja Me ha soplado Sí Me ha soplado la malla Oye, sí ¿Es una bruja? Sí, es una bruja Pero es que sus piernas están Debajo de la falda ¿En otro lado? Ah Ah, se ve el caldeo Ah, oye, es cierto Ya Que que, Gil Ya Digamos El tiempo está pasando ya Muy bien Y tenemos 10 segundos A ver, Gardenia Gardenia, por favor 10 9 Dale, Gardenia, dale Es un Ah, son unos Unos ojos con unas pestañas Me dio a un lado ¿Está bien? Oye, muy bien, Gardenia Gracias Adivinamos 4 Gardenia Tienes que adivinar más de 4 Ya Yo sé que la logras Pero tienes que dibujar bien también Le voy a meter todo mi flow Todo mi talento Para llamar a mi ex Ya, no, mentira Para perder Ya Ya No sé dónde está la boca ¿Qué está? Es un Un sapo ¡Eso! Muy bien Dale, dale Ya Nubes Ay, rayos Sí, son nubes Vamos Ay, no Es que Ahí, ahí ¿Toro? Ah, vaca Vaca Corre tiempo Vamos Ay, no Creo que Ahí lo arruinan Tijeras Sí, está bien Son tijeras Un corazón abstracto Parece un corazón No, sí Pero por la X El chapulín colorado Ahí está Eso Ya Este sí, no sé cómo Un león ¡Ay, sí! Oye, qué capo Ya ¿Sí parece león? A ver Eso Muy bien Oye, no tiene ojos Por el chuñito de león Ahí sería Ahora sí Ahí está Ah, y el león para Gardenia Gracias Bueno amigos Tenemos una ganadora Y es Gardenia Gardenia Un aplauso para Gardenia Ganador pide Gardenia Tú dime Ganador Fabio perdió el juego Ahora tiene que cumplir su penitencia Llamar a su ex Hay que hacerle cerrar Ciclo Mucha Creo que eso le da más miedo Creo que eso le da más miedo De lo que Sí, le quiero volar ¿Sabes qué? Es la última vez que te llamo Y nunca más vas a saber de mí Nunca más voy a Nunca más quiero estar contigo Me has hecho daño Ya Nunca más vas a saber de mí ya Tengo otro amor Bueno, le vamos a poner de penitencia a Fabio Sí va a llamar a la ex Pero a la tóxica Esa que no le conviene Para cerrar ciclos Y le va a decir que nunca más Va a volver con él Y que tiene otro amor Mucho Y que la va a superar No, en serio Para que no vuelva con la tóxica Le estoy ayudando Ya, a ver Vamos a ver Después lo mandamos a terapia Vamos Que nunca más Me hable Que no me escriba No quiero saber nada ¿No ves? Sí ¿Hola? Ay, qué tío Ahí estamos Hola Hola ¿Qué estás haciendo? No, en mi casa Voy a llegar No, te cuento que me estoy yendo de viaje Y me he enterado de cosas ¿Cómo me vas a hacer eso? Oye, ¿te pasa? Cuando estábamos en la rueda Sí He visto fotos y cosas así Turbias ¿De dónde fue tan importante, te crees? Ya Ah, tan importante No, no es eso Pero he visto Me han pasado fotos así Cuando estábamos tú y yo Y me ha decepcionado mucho Y cómo ¿Cómo me vas a ¿Cómo me vas a llamar todavía La anterior vez Para que vaya Los locotitos y demás? A ver Que parece que sí Estaba mal Y así No, pero ¿Cómo me vas a ver la cara? Si yo la quería ¿De la foto? Sí Ah, dos besitos ya Bien Gracias Aprovecho Luego vamos a chocar Ya estás diciendo No, ya no quiero eso Bueno, me estoy yendo de viaje Y ya Por favor Ya no me escribas Ni me llames Ya Solo eso Ah, ya No, no te preocupes Ah, ¿te puedo decir una cosa más? Ay, sí, sí Sí, es una de las cosas Y tú no necesitas Uh, no, no No es chiste En serio De hecho estás en vivo En TikTok Me estoy yendo con otra chica Te va a decir hola Para que ya no me escribas Hola Ya no lo molestes Por favor Gracias Ya no lo llames ¿Ya? Gracias Chao Chao, chao Nos vemos Ya, oye Qué feo No Yo bien doliado Nos vemos Ya no quiero saber de vos No Tenía su nena Me va a matar Me voy a liar Ya Lo cumplí Gardenia Está bien Qué sexy Chao Ya no le hables Oh, eso es Gardenia Por favor Regálanos un pedacito De fuego en la piel Es lo último Claro Porque somos muy fans Porque siento fuego en la piel Por la llamada Así que amigos Para que supere todo esto Con mi ex Gardenia Con fuego en la piel Es correcto Para todos ustedes Especialmente para mi querido Fabio Que le encanta esta canción Dice Fuego en la piel Ay como queman besos de miel Sus manos tocan todo mi ser Y suben y suben todo mi ser Fuego en la piel Amigos Ella fue Gardenia Y esto es el Baggy Stage Del Cude Show Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!